Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal novelas new, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Kono actualiza una habilidad pasiva cada mes. Capítulo 144. El límite se cambia por uno, y la explosión es una guerra de desgaste por parte de Patrick Star, 700 boletos mensuales más actualizaciones. Y Liche no le tiene miedo. Sin mencionar los atributos de ganancia de varias armas y equipos, y los atributos de ganancia de las nuevas habilidades pasivas, Licheye puede eliminar a un grupo de personas solo con su condición física actual y efectividad en el combate. Estallido. Hubo una explosión bajo sus pies y Liche se elevó hacia el cielo. Tunderdunerigdeistungia, puerta sorprendente, ábrela. Auge. Mientras la persona todavía estaba en el aire, la luz del arco eléctrico que lo rodeaba se extendió en todas direcciones, creando círculos de ondas y llenos de impulso. Debido a la influencia de la corriente eléctrica, a Liche se le erizaron los pelos después de que se activaron una gran cantidad de células corporales, los músculos de su cuerpo se volvieron sólidos, hermosos y explosivos. Sosteniendo el mango del cuchillo de sombra con ambas manos y levantándolo por encima de su cabeza, Liche también abrió su cuerpo repentinamente como un resorte, y luego lo tiró hacia atrás repentinamente cuando se zambulló la fuerza explosiva generada por los músculos centrales de su cintura y abdomen rápidamente se transmitió al brazo y finalmente aterrizó en la sombra. De repente, Liche cortó a Wasan con todas sus fuerzas y la espada de la sombra cayó rápidamente. En el mismo momento, el chakra del atributo Yan en el cuerpo simplemente se movilizó, y Liche simplemente cambió el extraño puño de poder aprendido de Tsunade, usando su poder explosivo único para cortar. La sombra cortó más rápido y una luz de hoja sólida se condensó instantáneamente. AUGE Un grupo de ninjas de Konoha levantaron los brazos y gritaron Liche también golpeó con su espada, casi atravesando toda la formación Sunaninja. Antes de que el humo y el polvo se disiparan, el Sunaninja muerto no gritaría de dolor, pero el Sunaninja que resultó gravemente herido por esta espada gritó con tristeza. Sigue siendo el aterrador Liche en mi memoria. La cantidad de personas se ha convertido en un adorno frente a él. Cuanta más gente haya, mayor será el espacio para que Liche actúe. ¿Es este el final? Los ataques de Liche son consistentes y no se detendrá en el lugar durante uno o dos segundos o más después de finalizar un movimiento. En medio del relámpago, Liche también giró su muñeca, se movió hacia adelante con una mano y realizó el sello del mediodía con su mano izquierda simultáneamente, y el chakra en su cuerpo volvió a surgir. Detrás de la muralla de la ciudad, los ninjas de la rama yuga parecían horrorizados. La cantidad de chakra en el cuerpo del maestro Tetsuya, casi está alcanzándola de ahora. Ocurrió un milagro con su gran fuerza con chatón la cerca, Liche ya estaba esta vez con toda su potencia de fuego, y se necesitaron los esfuerzos combinados de cientos de personas para usar lo amplia gama de escaleras de incendio. FIDE ESCAPE. El arte de extinguir un fuego poderoso. Uff. Las llamas abrumadoras aparecieron y los rostros de los sand ninjas estaban llenos de miedo y sus expresiones se volvieron un poco fantasmales. Tenía los ojos muy abiertos, la boca abierta y la saliva goteaba de las comisuras de la boca. Después de un breve silencio, los sand ninjas estallaron en gritos histéricos. Esta es una manifestación del aumento de adrenalina del cuerpo humano, impulsado por un miedo extremo, que explota su propia fuerza y potencial hasta su punto máximo. Escape de la tierra muralla de la ciudad actual de la tierra. Cientos de ninjas de arena frente a ellos golpearon el suelo con las manos y una enorme muralla de la ciudad se levantó del suelo, bloqueando repentinamente la monstruosa ola de calor que Liche también escupió. ¿Pero es este realmente el caso? Es posible que los ninjas de arena hayan olvidado que Liche también blandió su espada antes. AUGE. La gruesa muralla de la ciudad se estaba desmoronando bajo el bombardeo de la luz de la espada mezclada con las llamas, y las llamas que siguieron se convirtieron en la última gota que colmó el vaso. La muralla de la ciudad se derrumbó y las llamas rodaron por el cielo, aplastando toda la vida frente a ella como una rueda, dejando solo un lugar de carbón y oscuridad. Liche, estás buscando la muerte. Mató e hirió a cientos de ninjas de arena con un solo golpe Liche también se volvió loco y chilló casi se vuelve loca. Técnica secreta blanca colapso absorbente de los tres tesoros. Las tres marionetas blancas tenían forma de alfiler y se activó la técnica de sellado única. Los fuegos artificiales que continuaron llegando fueron suprimidos, absorbidos y finalmente destruidos. Pero Liche también y un oló los gritos de Kian Yoh. Su único pensamiento ahora era matar, matar sin parar, sin parar. Estallido. Liche, apuntando con los dedos de los pies al suelo, también se convirtió en una máquina voladora que se aferra al suelo. Desapareció del lugar con un silbido, seguido de una serie de palas de viento, luces de espada y ser arrojado, asesinado y asesinado uno tras otro. Los ninjas de arena seguían cayendo del cielo como bolas de masa. En un abrir y cerrar de ojos, Liche cortó desde el frente hasta el final de la formación de batalla Sandlinja por sí mismo, dejando una profunda marca de arado por donde pasaba. Estas son las huellas que deja el sprint a alta velocidad en el suelo. Un débil chakra del trueno se dispersa en los rastros, y el relámpago crepitante no está dispuesto a disiparse. Todos atacan la montaña Jujie, y Liche también me lo deja a mí. Chiyo solo pudo renunciar a las tácticas de desgaste previamente arregladas. Liche también se sintió como si estuviera en una tierra deshabitada, matando a través de la línea del Sunaninja desde el frente. Si sucediera unas cuantas veces más, el Sunaninja tendría que colapsar. Pero con la velocidad de Chiyo, ¿realmente podrá detenerlo? Sonido metálico sonido metálico. Las chispas volaron por todas partes y Liche se sintió abrumado por los ocho píteres blancos. Lo que hoy contraatacó con gracia, pero Chiyo no pudo hacerle nada. No solo eso, Liche ya también cortó la línea de chakra que conecta a Chiyo detrás de las 10 personas Shikamatsu con varias espadas. Sin la línea de chakra, las 10 personas de Shikamatsu eran solo decoraciones, y hubo una breve brecha en la frecuencia de ataque de Chiyo. Aunque Chiyo pudo establecer contacto rápidamente con las 10 personas Shikamatsu que perdieron el control, esta rapidez era simplemente demasiado lenta a los ojos de Liche y ya. A toda velocidad, Liche también se convirtió en un rayo y salió corriendo del círculo de títeres controlado por Chiyo, dirigiéndose hacia el gran ejército es una ninja que estaba atacando la línea de defensa de la montaña Jujen al frente. Espera, el maestro Tetsuya está aquí para apoyarte. Detrás de las defensas derrumbadas de la muralla de la ciudad, un grupo de ninjas de Konoha parecían haber sido asesinados a golpes. Los ataques en sus manos siguieron llegando. Pero de hecho, 500 personas resistieron la primera ronda de miles de ninjas de arena a cargar. Es solo que la cantidad de personas es muy diferente incluso si resisten, la muerte no está muy lejos de ellos. Alguien todavía cayó. Liche también parecía más frío y sus manos movían rápida y urgentemente la luz de la espada brilló y, en un instante, el campo de batalla quedó cortado en una distancia de vacío. Ríos de sangre. Los ojos de Kiandai estaban a punto de estallar y las 10 personas Shikamatsu atacaron nuevamente y, además, es Iekan. Escape ardiente, muerte excesivamente humeante. Tan pronto como se encontraron, Iekan lanzó su último movimiento, y la alta temperatura provocada por el chakra abrasador condensado se extendió por todo el lugar, y el alcance era ridículamente grande. Apárcate. Liche gritó en voz alta y, al mismo tiempo, formó un sello con una mano y lo golpeó contra el suelo. Escape de agua muro de formación de agua. Se formó una gruesa pared de agua, pero se evaporó instantáneamente y se convirtió en niebla. Otros estaban bien, y la mayoría de los compañeros detrás de él también estaban bien, pero eso no fue todo. Algunas personas todavía murieron por el último movimiento de Iekan. Quiero que te mueras. Liche también sintió el cambio en su propia fuerza. Los atributos que afectan la efectividad del combate aumentaron al 150% y el número de tropas propias se redujo en más del 10%. Cuando pasó la ola de aire abrasador, Liche también blandió un cuchillo con el revés. Horizonte de llama azul. La espada larga y estrecha pasó como un relámpago, y su temperatura era incluso peor que la muerte excesivamente humeante de Iekan. La única diferencia fue que el ataque de Iekan estaba en la superficie, mientras que el ataque de Liche estaba en la línea. Auge. Ocho quíteres entre las 10 personas en Chikamatsu se alinearon en fila y bloquearon el ataque con sus fuertes cuerpos. Aunque el cuerpo todavía fue arrojado, fue bloqueado si fue bloqueado a excepción de algunas personas en el frente que fueron quemadas o murieron quemadas, el Sand Ninja detrás de él no recibió mucha amenaza. Carga. Mata a los otros ninjas de Konoha. Los Sand Ninja restantes no tenían intención de pelear con Liche ya, e incluso se tomaron la molestia de hacer un gran círculo y atacar la montaña Jujen donde solo estaban estacionadas más de 400 personas. Liche también quiso rescatar, pero fue detenido por la anciana Kianda Iekan. Aunque rápidamente se abrió paso y se apresuró a rescatar a sus compañeros, la enorme desventaja del personal aún causó muchas bajas en Konoha en este corto periodo de tiempo. De repente, saltando hacia el cielo, Liche también arrojó la sombra sobre su cabeza con una mano y bailó la imagen residual con ambas manos. Escape de agua. Gran técnica de cascada. De repente escupe una enorme bola de agua, su poder es abrumador no necesitas pensar en ello para saber que definitivamente creará un gran lago artificial después del aterrizaje. En el mismo momento, una sombra cayó frente a Liche y E. Levantando los pies, pateó el cuchillo con gracia y violencia, golpeando con precisión la empuñadura del cuchillo de sombra. El chakra de escape del trueno en su cuerpo penetró instantáneamente en los pies y fue inyectado en la hoja del cuchillo de sombra. La sombra cubierta con gruesos arcos eléctricos descendió en picado, y cuando la enorme bola de agua golpeó el suelo, de repente se hundió en él y el tunder chakra que la cubría explotó instantáneamente. Zila. La corriente crepitó y el agua se convirtió en su mejor conductor. El lago artificial originalmente claro se volvió de un color índigo y un gran estanque de truenos bloqueó la carga del ninja de arena. Sin atreverse a dar un paso más allá del ámbito de lo posible, esta es la situación descrita. Mirando a su alrededor, el lago índigo artificial es como una vía láctea que cae al suelo, frente a la montaña jugen la corriente eléctrica que salta sobre él es un talismán que pone en peligro la vida mientras esté contaminado, el cuerpo se volverá entumecido e incontrolable y, en casos graves, caerá al agua y morirá asfixiado. ¡Oh, oh, oh! Gritar. Liche también cayó al suelo de repente, agarró el mango del cuchillo de Shadow con una mano y corrió hacia adelante rápidamente mientras tocaba el suelo con los dedos de los pies. ¡Sil, sil, sil! La luz de la espalda brilló y Liche volvió a cortar desde el frente hasta el final de la formación Sand Ninja. Esta era la segunda vez que mataba sin ayuda a través de la formación Sand Ninja. Sonido metálico, sonido metálico. Chiyo detuvo a Liche nuevamente y Iekan también se unió. Los dos atacaron con un pítere a control remoto y el otro luchó con Liche a corta distancia. La cooperación fue bastante fluida. Esta vez, Liche también fue reprimido. Cuando quería cortar el hilo de chacra de la anciana Chiyo, Iekan siempre lo detenía a corta distancia y cuando Liche también quería matar a Iekan primero, las diez personas chikamatsu controladas por la anciana Chiyo siempre podrían detener a Iekan a tiempo. Si fuera normal, Liche aún podría estabilizar su forma y jugar con ellos lentamente, pero ahora, cada segundo que lo retienen, uno o más de los ninjas de Konoha en la línea de defensa de la montaña Jugen morirán. La fuerza aumentó repentinamente al 200%. Los ninjas de Konoha supervivientes en la línea de defensa de la montaña Kikyo sienten que son mucho más fuertes y su velocidad de recuperación es el doble de rápida de lo habitual. Pero nadie lo pensó detenidamente solo quedaban dos palabras en sus mentes. Luchar. ¿Para qué? Por Tetsuya-sama, espera aquí. Por Tetsuya-sama. Matar. El halo de beneficio estaba surtiendo efecto, y los ninjas de Konoha con solo más de 300 personas restantes no perdieron impulso sino que aumentaron, cargando aún más valientemente. Al mismo tiempo. Yakura, retírate. Chiyo abrió la boca y escupió un hilo de chakra en el momento en que se pegó a la espalda de Yakura Mei, ella de repente la tiró hacia atrás. Soplo. Nadie murió con la ayuda de Chiyo, y Ekan escapó del cuchillo fatal de Lichelle, pero perdió un brazo para siempre. La sangre salpicó y un brazo cortado giraba en el aire. Pero antes de aterrizar, Lichelle también apareció en menos de un abrir y cerrar de ojos, alcanzó a Ekan, quien estaba siendo arrastrado por Chiyo y voló hacia atrás. La sombra en su mano fue repentinamente empujada hacia adelante. Soplo. La espada atravesó su pecho, pero Chiyo aún no pudo salvar a Ekan. Roto. La única mano que le quedaba a Ekan de repente agarró la muñeca de Lichelle y él sonrió tristemente con sangre por la comisura de la boca. No sé por qué tienes burning de escape, pero gracias por inspirarme. Ekan dijo algo en su corazón y la sonrisa en la comisura de su boca se volvió más hermosa, Lichelle, muere conmigo. Chiyo se retiró. Lichelle también echó a Ekan y él también se retiró violentamente. Al mismo tiempo, una bola de fuego púrpura apareció en el medio del pecho de Ekan, combinando toda la vitalidad de Ekan y el chakra ardiente en su cuerpo, y de repente se expandió y se hizo añicos en un instante. Violeta de escape ardiente. Una enorme nube en forma de hongo de ola de calor púrpura que parecía pétalos de violeta explotó. El área de cobertura no era grande, pero podría incluir a Lichelle. Aunque Ekan está muerta, es digna de su habilidad como espíritu de fuego con un movimiento de violeta, todo su estilo florece. Una ola de calor que no era menor que la temperatura de la superficie del sol la atravesó después de un breve retraso, el rugido de la explosión resonó en todo el mundo, y el mundo entero pareció haber quedado impresionado, dejando solo el blanco y negro más primitivo. No sé cuánto tiempo ha pasado. Señor Tetsuya. Diferentes gritos resonaron en diferentes campamentos y el mundo volvió a su apariencia original en este momento. Ejen, sonó una tos suave, esta pequeña perra, es como Patricio Estrella cada vez que juega con explosiones. Es casi igual a mi límite. Lichelle también emerció de un montón de cenizas, con todo su cuerpo luciendo deshonrado y es montón de cenizas parecía una gran serpiente sin importar cómo se viera capítulo 145. Dándole un masaje de cuerpo completo a mi gen y un lolita, mi montura es giabalón. Shire se retira. No hay necesidad de seguir luchando por el momento. Chiyo miró hacia atrás, con los ojos llenos de desgana y tristeza. Originalmente, ella, un anciano, planeaba luchar con uñas y dientes, pero Iekan, un ninja destacado entre la generación más joven, estaba por delante de ella. Apretando los puños, los ojos de Chiyo eran firmes. No importa si no puede matar a Lichelle hoy, no importa si no puede masticar a Jujenksan ahora mañana, pasado mañana, medio mes o un mes, siempre encontrará la oportunidad de matar a Lichelle. Señor Tetsuya. Un grupo de ninjas de Konoha se apresuró y, antes de llegar, les arrojaron una prenda de vestir que cubría sus cuerpos. El movimiento que mató a Iekan, tanto en términos de temperatura como de impacto explosivo, fue nada menos que trivial, y es posible que Pat Star de Deidara no pueda igualarlo en el futuro. De lo que estoy hablando aquí no es del alcance, sino de la destructividad de un solo objetivo. Después de tomar la ropa para cubrir su cuerpo, que solo estaba cubierto por una armadura interior de escamas invertidas, Lichelle sacó la mitad restante de su cuerpo de las cenizas. Estoy bien. Lichelle también sonrió a los miembros del equipo, pero su rostro estaba completamente negro excepto por sus grandes dientes blancos, lo que lo hacía parecer algo feliz. Ninguno de los miembros del equipo pudo contenerse y todos sonrieron. Lichelle no culpó a nada y miró a su alrededor para evaluar la cantidad de personas. Aunque luché duro contra el enemigo en esta batalla, perdía más de 170 personas. Recoge los cuerpos de nuestros compañeros, fortalece las defensas del monte Kikyo y espera el próximo ataque de Zuna Ninja. Sí, maestro Tetsuya. Nadie derramó lágrimas, nadie se inmutó y nadie dijo nada que no propiciara la unidad si es así, todos se dieron la vuelta y se fueron para hacer lo que ordenó Lichelle. Desde el momento en que se convirtieron en ninjas, durante mucho tiempo fueron conscientes de la muerte la única diferencia era si la muerte valía la pena o no. Obviamente, con el líder Lichelle a su lado, todos sintieron que su muerte era bien merecida. Después de que todos se fueron, Lichelle también acarició las cenizas de su cuerpo su hermoso cabello negro ahora estaba quemado. Además, Lichelle también tenía marcas de quemaduras en todo el cuerpo, excepto en la parte superior del cuerpo protegida por la armadura interior de escala inversa. Y la gran pila de cenizas debajo de Panem fue sin duda la verdadera gota que salvó la vida de Lichelle. ¿Son estas 10.000 serpientes? Junto con el sonido de las campanas de los cuernos sobre su cabeza, la alegre voz de Kakisuki Shimaime sonó sobre su cabeza. Lichelle también levantó la cabeza y el enorme y delicado dragón blanco adoptó la forma de una lolita, flotó lentamente hacia abajo y voló medio círculo o alrededor de Lichelle. Tsk, 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 aún puedes sobrevivir a una lesión tan grave. Principalmente debido a tu armadura interior descolorida por el dragón, Shimaime-sama. Jaja, todavía es temprano para convertirme en dragón. ¿Qué tipo de dragón se desvanece? El dragón se ha desvanecido. Kakisuki Shimaime se tapó la boca y sonrió feliz, y Lichelle siempre fue buena persuadiendo a la gente. Después de volar medio círculo o alrededor de Lichelle, Kakibushi Shimaime volvió a mirar las cenizas en el suelo, esta muerte de 10.000 serpientes es trágica. Aunque dijo esto, las comisuras de la boca de Kakibushi Shimaime ya se habían levantado estaba en tal estado que deseaba que todas las serpientes murieran. La arrogancia, la fuerza no concuerdan, y además ofende a las personas a las que no debería ofender, y esto es con lo que termina. Esta Wanshe solo puede hacerlo hasta cierto punto. Esta es su bendición. Lichelle también sonrió, al principio quería canalizar a Shinya, pero ¿quién iba a saber que Wanshe se quedó solo? Esto, también es cierto. Él mismo no es lo suficientemente codicioso. Kakisaki Shimaime frunció los labios y tocó la campana de su cuerno, Desde que me crecieron los cuernos, te has convertido en una persona famosa en la cueva Ryuhi. Gracias a Shimaime. Lichelle también miró los cuernos dobles en la cabeza de Kakisuki Shimaime, pero son realmente hermosos. En serio. Yo también lo creo. Kakisuki Shimaime sonrió, mis dos hermanas dijeron lo mismo. Bueno, probablemente lo dijeron con los dientes apretados. Jaja, no uses esa imagen, están muy felices. Kakisuki Shimaime estaba de mejor humor, incluso Totetsuya, tendrás problemas en el futuro. Están muy enojados contigo. No me importan. Lichelle también negó con la cabeza, solo creo y me preocupo por Lady Daoji. Jeje, tus dulces palabras no funcionan para mí. Cuando pase la prueba, nunca me rendiré. Kakisuki Shimaime parpadeó, su significado y sus palabras eran obviamente lo contrario. Al ver que Kakisuki Shimaime no tenía intención de irse, Lichelle también la llevó hacia la montaña Jugen. Este es Shimaime-sama, el único dragón blanco en el mundo ninja. Lichelle también aplaudió y presentó a Kakisuki Shimaime a todos. Shimaime-sama conquistó la primera, segunda, tercera y otras colas hace 100 años. Bestia, poderosa. Shimaime-sama. Todos los ninjas de Konoha fueron muy educados y se saludaron respetuosamente. Jaja, no escuches las tonterías de Shiaotetsu. Es un dragón, no un dragón real. Kakisuki Shimaime volvió a agitar las campanas que colgaban de sus cuernos, pero simplemente reprimí y golpeé a ese Tanuki Ichiri. Shimaime-sama es invencible. Lichelle también levantó los brazos y gritó, y todos los ninjas de Konoha lo siguieron inmediatamente, dando Kakisuki Shimaime tiene suficiente cara. Kakisuki Shimaime lo disfruta mucho. Aunque tiene sangre fría, también necesita el disfrute espiritual necesario. Lichelle se sintió aliviado al ver que Kakibuki Shimaime no tenía intención de irse. Kakibuki Shimaime era adicta. ¿Quién no? ¿Quieres parecer santo frente a los demás? Las grandes serpientes en la cueva Longdi no son una excepción. En este caso, Lichelle debe mantener al dragón Kakisuki Shimaime como su ayudante. Señor Shimaime, por favor cuéntenos sobre los cambios específicos después de convertirse en dragón. Como excelente adurador, Lichelle también preparó un escenario para Kakisuki Shimaime. Desde que se convirtió en dragón, Kakisuki Shimaime se ha robado el protagonismo en la cueva Ryugi, pero ¿a quién le gusta verla lucirse todos los días? Esto resultó en Kakisuki. Shimaime reprimió muchas palabras en su corazón ahora que tiene un escenario, naturalmente tiene que hablar mucho. Ya sin mantener la apariencia Loli en la que se había transformado, Kakisuki Shimaime se transformó en un majestuoso pero delicado dragón blanco, hablando de sus diversos poderes mágicos en voz alta. Lichelle también escuchó muy seriamente, pero en su mente estaba pensando en pedirle a la princesa Kakisuki Shima que fuera su montura. Aunque no es un dragón real, un dragón todavía puede considerarse un dragón, que no es 100 niveles más alto que un caballo conejo rojo incluso si es una bestia con cola, a excepción de las 9 colas, no hay nadie en el mundo ninja que pueda llamar mi atención. Shimaime-sama. Después de que Kakisuki Shimaime terminó de hablar, Lichelle también se frotó las manos. Algunos jóvenes no saben que te convertiste en el primer dragón en el mundo ninja en miles de años, y mucha gente no conoce la reputación de la cueva Ritchi. Lichelle también comenzó a encender el fuego. Piénsalo, la cueva Longhiri, como el primero de los tres lugares sagrados, ha sido despojada del protagonismo por el grupo de sapos en la montaña Miaomu debido a su bajo perfil. Como contratista de la cueva Longhiri, no puedo tragar este aliento. Kakisuki Shimaime no es estúpido, el método de provocación de Lichelle es demasiado simple y tosco, y cualquiera puede verlo de un vistazo. Pero la disputa sobre quién es el líder de los tres lugares sagrados nunca ha cesado, y la cueva Ritchi y la montaña Miaomu ya son enemigos jurados. Aunque sabía que este era el método de Lichelle para provocar a los generales, Kakisuki Shimaime no estaba enojada, pero asintió con la cabeza. Es cierto que yo, Ryujidon, no he mostrado me cara en el mundo ninja durante mucho tiempo, y Orochimaru y esa maldita serpiente han arruinado mucho mi imagen de Ryujidon. Ahora que me he convertido en un dragón, naturalmente quiero muestra mi antigua gloria. La reputación se basa en el hecho de que la cueva Longhiri es el primero de los tres lugares sagrados. Lichelle también asintió repetidamente, Lady Shimaime, creo que ha llegado la oportunidad. Primero puedo ayudarle y hacerse un nombre en el campo de batalla de Sand Ninja. ¿Qué quieres hacer, Xiaocheye? Kakisuki Shimaime miró a Lichelle con ojos peligrosos. Un patio propiedad de un patio. Quería hacerse un nombre, y el nombre Longhiri Kabe era cierto, pero no quería ser un pistolero de Lichelle. Shimaime-sama, ¿puedes controlar el clima, verdad? Sí, este es mi talento. Kakisuki Shimaime levantó la cabeza y miró al cielo, girando las manos para hacer nubes, girando las manos para hacer lluvia, convocando truenos y relámpagos entre el cielo y la tierra. Es mi base para eliminar toda la suciedad del mundo. También comenzó a arrastrar artículos, Lichelle también se rió en secreto en su corazón, pero su rostro estaba muy serio, Lady Gaohi, puedes usar el poder del trueno. La expresión del rostro de Kitsudaime se congeló. Con la ayuda de las venas del dragón, es cierto que se convirtió en un dragón y su fuerza mejoró enormemente, pero el dragón seguía siendo un dragón y todavía estaba muy lejos de ser un dragón real. Puede movilizar el poder entre el cielo y la tierra, pero todavía no puede controlarlo. Shimaime-sama, ¿puedo ayudarle? ¿Tú? Kakisuke Shimaime bajó su enorme cabeza, Tetsuya-chan, me tomó en serio este tipo de broma. Shimaime-sama, ¿realmente puedo hacerlo? Lichelle también confirmó nuevamente. Tú y yo trabajamos juntos para correr hacia las nubes y venir al mundo con el poder del trueno. ¡Qué majestuoso y deslumbrante es! ¿Cómo trabajar juntos? ¿Puedes llevarme? ¿Quieres dejarme ser tu montura? Los ojos de Kakisuke Shimaji son aún más peligrosos mientras haya un error en la siguiente respuesta de Lichelle, entonces... Deben comérselo vivo. Shimaime-sama está bromeando, solo quiero ser el colgante del cuerno de dragón en tu cabeza. Lichelle también fue muy sincero, como la campana de tu bocina. Dicho de otra manera, Kakisuke Shimaime se sintió cómodo. No importa qué tipo de montura sea, Lichelle solo es digno de ser el colgante de este dragón. Bueno, eso es todo. Puedes darle una oportunidad. Kakibushi Shimaime volvió a transformarse en Lolita, pero quiero tributo, y esto... No es negociable. Kakibushi Shimaime necesita pagar un precio determinado por controlar el clima aunque no consumirá demasiado, aún requiere fuerza cuantas más veces lo haga, más necesitará practicar. Además, la energía natural no es chakra se necesita tiempo para acumularse y es muy difícil de obtener. Entiendo. Sí, che también señor. Todos los ninjas de Konoha tomaron la orden e inmediatamente se dispersaron para atrapar las ranas, ninguno de ellos se quejó pero ese estilo de pintura no es adecuado para la profesión de ninja. Kakisuke Shimaime aterrizó lentamente en el suelo con sus pies descalzos, levantó las manos y bostezó. Shia o Cheya, quédate contigo un poco más esta vez no me decepciones en lo que sucederá después. Kakisuke Shimaime eligió un lugar limpio, y Liche inmediatamente le ofreció una cama. Al ver que Liche era tan exigente, Kakisaki Shima levantó las comisuras de sus labios. Se acostó y cruzó las piernas. Estirándose en dirección a Licheye, Shia o Cheye, estoy cansado. No había necesidad de decir más, Liche comprendió de inmediato, se puso en cuclillas y percibió el olor maloliente de Kakisuke Shima. Pies, masajeala suavemente. Mas. Kakisuke Shimaime cerró los ojos cómodamente. Aunque parecía una lolita, en realidad era un dragón gigante. La poca fuerza de Liche ya no fue suficiente. Liche también estaba lleno de resentimiento, pero pronto se sintió aliviado. Antes del caballo de guerra va al campo de batalla, es necesario alimentarlo con un poco de salvado fino, y es común masajear manualmente los músculos del caballo de guerra la montura colocada frente a Licheye era un dragón, por lo que el trabajo duro no fue nada. No mires a Liche, que ahora sufre como un niño, pero otros quieren este tratamiento y aún no lo han hecho. ¿Tú también tienes un dragón como montura en casa? ¿Necesitas tu ternero? Más arriba y será más fuerte. Kakisuke Shima simplemente se acostó boca arriba y dejó que Liche la masajeara. Rotación. Después de un rato, Liche se lo recordó nuevamente. Kakisuke Shimaime fue obediente en ese momento, se dio la vuelta y dejó que Liche también la masajeara. Mi cintura también está cansada. Kakisuke Shimaime murmuró, Ese gran gato Mapache Shukaku casi fue estrangulado por mi en ese momento, así que la fuerza era demasiada. Mirándola, esbelta cintura de Kakisuke Shimaime, Lee es difícil para Toru imaginar cuánto poder contiene. Después de comenzar, Liche lo presionó con cuidado, independientemente de si el cuerpo de Loli transformado del dragón tenía puntos de acupuntura, simplemente lo presionó como si masajeara a un ser humano, buscando los puntos de acupuntura en la cintura de Kakisuke Shimaime. Bang, bang. Se escuchó el crujido de los huesos, Kakisuke Shimaime exhaló cómodamente y su cuerpo se estiró mucho. Sin embargo, también sabía que su cuerpo era enorme, por lo que no dejó que Liche le masajeara el cuerpo. De lo contrario, Liche estaría demasiado agotado y no podría presionarla. Los hombros. Kakisuke Shimaime continuó dirigiendo, y los brazos, muñecas y dedos. Tú, una lolita milenaria, realmente puedes convocar a la gente. Liche también frunció los labios y masajeó cuidadosamente todo el cuerpo de Kakisuke Shimaji. Cómodo. Kakisuke Shimaime se estiró en una gran forma en la cama, luego se dio la vuelta y se acostó de lado, parpadeando y mirando a Liche. Liche también se sintió un poco asustada. Lady Shimaime, usted. Se agredará una cosa más al tributo en el futuro. El tono de Kakisuke Shimaime era incuestionable. Si quieres ser el colgante de este dragón, debes tener un papel específico. Sí, te has convertido en un culi. Pero no se trata simplemente de alimentar al monte con paja. No está nada mal. Liche también estuvo de acuerdo. Lo que usted diga, Shimaime-sama. Bueno, volveré a la cueva Ryuhi y dormiré un rato. Kakisuke Shimaime se sentó y estiró su cuerpo, si necesitas ayuda, estaré bien. Después de decir algunas palabras, Kakisuke Shimaime se convirtió en humo y desapareció. Estaba feliz de haber aceptado un sirviente que podía brindar servicios de masajes y alimentos, mientras que Liche también estaba feliz de haber aceptado una montura de dragón. Bueno, todos ganan. Maestro Tetsuya, rana, puedes dejarlo aquí. Lo cocinaré más tarde. Continúa reparando las fortificaciones. No parará por la noche. Después de que las palabras cayeron, Liche también levantó la comisura de su boca hacia la distancia. Mi montura es un dragón le tenéis miedo, ninjas de arena. Capítulo 146 Chiyo fue a morir tranquilamente, y el dios inmortal de la guerra se levantó lentamente con una sombra en el suelo. Liche también presionó el mango del cuchillo con una mano y puso la otra sobre su rodilla, apoyándose en la roca y mirando a la ocupada. Cono a los ninjas no tienen intención de interferir. No es que tenga un bagaje de ídolos, pero Liche también está pensando en cómo librar la próxima batalla defensiva. En la batalla de hoy, la naturaleza sangrienta del ninja de arena ya había estallado, especialmente el cambio de límite de Liche, que también hizo sonar la alarma para Liche. Dado que Liche se da cuenta de esto, ¿lo tiene la anciana Chiyo? Obviamente lo hay. Chiyo, ¿cómo puedes cambiar mi límite por uno? Liche también estaba pensando en eso, pero combinado con los recuerdos de vidas pasadas en su mente, no pudo encontrar más información. La anciana Chiyo es más famosa por su veneno, el shikamatsu ten, el ninjutsu médico y el arte prohibido de la autoreencarnación, que implica sacrificarse para salvar a los demás. Liche no tenía idea de otras medidas desesperadas. No le tengo miedo a la espada espiritual salvadora de Jinguin. Liche también se puso de pie y volvió a insertar a Jinguin en su cintura, todos, por favor descansen y déjenme las tareas de turno por la noche. Cheye señor, usted es quien más debe descansar. Sí, Tetsuya-sama, deberías descansar bien, no nos importa. Tetsuya-sama, lo único que podemos aportar es nuestra vida, nosotros. Cállate. Liche también gritó suavemente, ejecute la orden, no necesita pensar en nada más. Todos los ninjas de Konoha se callaron y miraron profundamente a Liche antes de regresar al búnker que cavaron entre ellos, se acurrucó y se quedó dormido. Hay muchas cosas que no es necesario decir tan claramente. Mientras Liche también actúe y avance, estas personas estarán dispuestas a aceptar esta misión incluso si saben que no es diferente a suicidarse. Porque lo que más les molesta y más les resiste no es morir, sino esas cosas bochornosas donde hablan de dedicación, para esto, para aquello, pero nunca morir contigo. Sin comparación, no hay daño, y mucho menos superioridad. Liche también llegó a la muralla de la ciudad y miró en dirección a Konoha desde la distancia. Cuando regrese con la victoria y el corazón de la gente, será hora de que el viejo Biden como tú pague su deuda. Sosteniendo a Jingying en sus brazos con ambas manos, Liche estaba solo en la muralla de la ciudad, erguido como una bandera. Solo él es una ciudad construida. Liche ya está de servicio personalmente. El ninja explorador Suna Ninja murmuró en voz baja, y él es el único. No podrá aguantar así por mucho tiempo. Lo sé, pero hay algo. Suna Ninja no dijo palabras de admiración después de todo, Liche es un enemigo, pero el hecho de que no lo diga no significa que no piense en ello. Esos funcionarios de alto rango en Konoha son solo un montón de polillas. Un Sand Ninja dijo enojado, Si Liche también es uno de los nuestros, dale lo que quiera. No hay necesidad de sufrir aquí. ¿Dijiste que no queremos? Creo que funcionará. Los ojos de Suna Ninja e Inteligence Ninja se iluminaron, pero su expresión se oscureció de inmediato, deja que Chiyosama tome la decisión, supongo que no funcionará. Liche también fue reprimido por la alta dirección de Konoha el Ninja Suna lo sabía, y ni siquiera era un secreto entre los Ninja Kumo, Iwaninja y Kiri Ninja. Pero la familia Konoha Gakure tiene una gran causa y, por mucho que trabajen, todavía hay otras estrellas en ascenso en la cima es más, Liche también es leal y es simplemente imposible instigar la rebelión. La noticia llegó rápidamente a oídos de Chiyo. El plan de ataque nocturno se lleva a cabo como de costumbre, pero no hay necesidad de luchar. Solo necesitamos acosar a Liche Ye y evitar que descanse bien. Chiyo volvió a utilizar la táctica de cansar al enemigo, con la intención de aprovecharse de Liche Ye. Es una buena idea. Liche en la muralla de la ciudad también de repente sacó su espada. La luz de la espada se encendió y se disparó, decapitando a varios ninjas de arena que se acercaron sigilosamente. Puedo pasar siete días y siete noches contigo. Si no me crees, ven aquí. Después de gritar, Liche volvió a sostener el cuchillo con ambas manos y permaneció inmóvil en la muralla de la ciudad. No hay mayor coraje que éste. Con la advertencia de Liche, y el Sand Ninja simplemente lo acosaba y no quería que Liche durmiera, mientras no durmiera, el Sand Ninja no tenía intención de atacar más que hacer algo de ruido. En tales circunstancias, llegó el momento temprano a la mañana siguiente. El Suna Ninja lanzó otro ataque masivo, pero el Hinchu Uriki Bunfuku de una cola no participó. Según la inferencia de Liche Ye, Shukaku debería haber sido brutalmente golpeado por Kakisuki Shimaime. No es que Shukaku tuviera miedo, probablemente fue porque el cuerpo del viejo Zenfu no podía soportarlo. Escape del viento gran avance. Elemento fuego. Técnica de llama. Siguen siendo estos dos ninjutsu simples de nivel C, pero una vez más la gente los usa, su poder es abrumador, nada menos que la poderosa técnica de extinción de incendios utilizada sólo por Liche Ye ayer. U. Horizonte de llama azul. Con un golpe del cuchillo, Liche Ye dividió en dos las majestuosas llamas en forma de abanico que golpearon, como un corte las llamas que golpearon a ambos lados no causaron ningún daño al ninja de Konoha detrás de Liche Ye. Su ropa crujía y las llamas enrojecían su rostro Liche parecía un gigante parado a la luz del fuego. Señor Tetsuya, gana. Los vítores fueron más fuertes que ayer Liche no era alto, pero era una figura extremadamente majestuosa, que estaba firmemente impresa en los corazones de los ninjas de Konoha y de la mayoría de los ninjas de Suna. Ser enemigo de una persona así es verdaderamente la desgracia de la desgracia. Pero el ataque del Suna Ninja no se detuvo. Junto con el ninjutsu compuesto del campo de batalla, también hay una gran cantidad de hechizos detonantes ocultos a nivel de arma y la defensa de la muralla de la ciudad se ha derrumbado. Escape de la tierra muralla de la ciudad actual de la tierra. Liche también unió fuerzas con las personas detrás de él para crear una defensa nuevamente, y Liche también saltó nuevamente y corrió solo hacia la formación del ejército Sand Ninja. Algunas personas pueden bloquearlo, pero Liche también puede optar por evitar la batalla y matar una gran área de Chunin y Genin con una espada. Pollo, no es fácil matarlo con un machete. Pero lo que sorprendió a Liche fue que Kiandai siempre estuvo ahí y no tenía intención de actuar. De repente sonaron las alarmas en su corazón y Liche también se animó. Pero aunque desconfiaba de Chi y yo, Liche todavía no renunció a la fuerza efectiva de matar unilateralmente al Sand Ninja. Mientras matara más, sus compañeros en la retaguardia podrían pasarlo mejor. Y cuando Chunin delidere el ejército para rodearlos, será más fácil rodearlos y reprimirlos. En un momento, Liche también derribó la formación del ejército Ninja de Arena, y la luz de la espada ardiente y la hoja de viento despejaron un gran espacio abierto. Los cadáveres flotaban por todo el campo y la sangre del Ninja de Arena se mezcló con el suelo, formando una corriente de color marrón rojizo en el suelo, acumulándose lentamente desde el terreno más alto hasta el área de la depresión. La matanza humana no es suficiente y matar a un dios es obviamente más apropiado. Y Chi y yo finalmente decidió actuar en este momento. Con una mano, de repente levantó el pergamino blanco que tenía en la mano y diez marionetas blancas aparecieron en el cielo. Con un ligero movimiento de sus diez dedos, Chi y yo mostró su estilo. Los diez títeres formaron un cubo a una velocidad extremadamente rápida, rodeando a Liche y a la anciana Chi y yo en el medio. Al mirar a su alrededor, Liche también descubrió que había cuatro estaciones frente a él, cuatro estaciones detrás de él y dos estaciones sobre su cabeza. Peligro. La figura retrocedió violentamente, pero Chi y yo la siguió inmediatamente, sus dedos bailando rápidamente, y diez títeres la siguieron de cerca. Al segundo siguiente, los abdómenes de los diez títeres se abrieron y un chakra majestuoso estalló. Técnica secreta blanca barrera de diez direcciones sello. Vaya. La barrera de color rojo oscuro selló a Liche y a Chi y yo dentro de ella a primera vista, parecía muy similar a la barrera de los cuatro sol rojos de Konoha. Todos son de color rojo oscuro y también están cubiertos con llamas de barrera rojas es difícil abrirse paso desde el interior, pero no lo es para la sombra. Todos los chakras son tigres de papel frente a él. Anciana Chi y yo, ¿es este tu despertar? Liche también entendió al instante, ¿usaste las vidas de esos ninjas de arena para atraerme y terminaste haciendo este truco? Chi y yo todavía estaba allí, mi vida no es tan buena como la de Konoha. Los mayores son preciosos. Soy un viejo que está a punto de morir. Es un buen negocio reemplazar a uno de los futuros de Konoha. Y esos compañeros que murieron. En la batalla, sus sacrificios no serán sin sentido. Mira hacia arriba, ahora es el momento de elegir. ¿Es hora? PFFT. Liche no le dejó mucho tiempo a Chi y yo para hablar. No mostró piedad y apuñaló la espada de la sombra. En su pecho. Con un giro, los órganos internos de Chi y yo se hicieron ánitos. Elige, vives, y ellos mueren, o mueres al revés, y ellos viven. Liche no respondió. Después de dibujar el cuchillo, agitó su mano hacia atrás, y la anciana Chi anda y fue decapitada pero al mismo tiempo, todo a su alrededor cambió. BRUSH LALA Sonó el sonido de contar papeles, y Liche miró hacia arriba de repente. Símbolos detonantes, densamente estaban llenos de símbolos detonantes, provenientes de las cavidades abdominales de 10 personas en Shikamatsu, y no estaban llenos de talismanes detonantes, sino de pergaminos selladores. El mecanismo en el interior de la máquina continuó girando, como un camión que se vuelca. Los símbolos detonantes llenaron toda la barrera en un instante y Liche quedó enterrado dentro. Es difícil imaginar cuántos símbolos detonantes se necesitarían para llenar una barrera rectangular de 30 metros de largo, 15 metros de alto y 30 metros de ancho. Y una vez que esté todo lleno, ¿qué potencia tendrá la explosión? Viejo loco, apúrate y alcanza a Shiaonan. Liche también empujó la sombra hacia adelante de repente, pero cuando la hoja estaba a punto de atravesar la barrera, de repente detuvo sus movimientos. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Es cierto que la espada de la sombra puede atravesar cualquier ataque, defensa o barrera compuesta de chakra, pero Liche también puede escapar después de cortarla, pero ¿qué deberían hacer los ninjas de Konoha en la montaña Jujen detrás de él? El gran ejército de ninjas de arena huía rápidamente sin siquiera mirar atrás sabían exactamente cuán poderosos serían estos hechizos detonantes después de que explotaran. ¿Jade bestia con cola? Solo jugando a las casitas. Realmente estás gastando tu dinero en el caballo. Liche también escupió al cadáver decapitado de Chillo. ¿Son todas las reservas de talismán detonantes de tu aldea Sunalacure? Justo cuando, Liche también se rindió cuando se tomó la decisión de destruir la barrera Shifan y dejar que 13.500 metros cúbicos de símbolos detonantes se asfixiaran en su interior, los ninjas de Konoha en la montaña Kikyo se volvieron locos. Esta es una pregunta de opción múltiple. Una vez que se perfora la barrera, el poder de la explosión del talismán detonante se extenderá en todas direcciones, y solo tomará un instante para nivelar oranje y... Liche también puede escapar, ya sea confiando en la quinta capa de Razomono en su velocidad, puede estar sano y salvo, e incluso puede aprovechar la oportunidad para salvar a un pequeño número de personas. ¿Pero qué pasa después? Señor Tetsuya. El ninja de Konoha se acercó corriendo. No puedo morir. Liche también gritó en voz alta. No puedo morir incluso si todos ustedes mueren nueve veces. Los ninjas de Konoha y Liche no tenían posibilidad de hablar más, e incluso Chilló se sacrificó para morir juntos hasta ahora no han pasado cinco segundos. Auge. La barrera plana y rectangular se levantó repentinamente y los dos títeres blancos responsables del sello fueron arrastrados violentamente por la poderosa onda de choque interna. Fue como la explosión del propulsor de una bala, acelerando a los dos títeres blancos a varias veces la velocidad del sonido con la abertura inclinada, las cuatro paredes restantes del sello quedaron firmemente fijadas en su lugar, evitando que la onda de choque se extendiera. Pero dentro de la barrera selladora, ahora se ha convertido en un océano de alta presión, alta temperatura y alta energía. Si no puedes sobrevivir, nadie bajo los seis caminos podrá sobrevivir en esta situación. ¿Se ha derrumbado la fe? Quizás, los ojos de los ninjas de Konoha que corrían hacia ellos estaban en blanco, mirando la espectacular y triste escena frente a ellos, como si sus cuerpos hubieran perdido apoyo, y de repente cayeron de rodillas al suelo. Señor Tetsuya. ¿Estás llorando de luto? ¿Es mala suerte? Señor Tetsuya. El llanto cesó de repente todos los ninjas de Konoha miraron al desnudo Licheye y no sintieron nada es molesto para los ojos. Ante una crisis fatal, alguien había tomado la misma decisión que Liche antes, y había más de una persona. Pero los resultados son diferentes, pero ¿quién puede decir que los que sobreviven no son héroes? Maestro Cheye, usted es un milagro. Sé que sé. Liche también sonrió de mala gana, no me lo frotes, búscame ropa, encuentra ropa rápido. Liche tampoco pensó nunca en eso, estaría desnudo dos veces en dos días si lo hubiera sabido antes, habría preparado más ropa y la habría sellado en el pergamino de sellado. Es solo que en la explosión anterior, el cuerpo de Licheye voló en pedazos, sin mencionar el pergamino de sellado. Si no hubiera confiado en la espada espiritual salvadora de Shadow, no estaría tan completo. Una persona que ha muerto dos veces, murmuró Licheye en su corazón, ¿a qué más tengo que temer? Maestro Cheye, usted es mierda, es muy majestuoso. Una mujer ninja médica dio un paso adelante y envolvió a Licheye con su ropa, elogiándolo sinceramente. Antes de que Liche pudiera decir algo, todos los ninjas de Konoha presente se echaron a reír, casi irrumpiendo en el cielo. Le tomará otros tres o cuatro años a Tetsuya-sama. Resulta que Tetsuya-sama, que es tan genial, ahora no es bueno en las cosas. Ja ja, ja ja ja. Pensé que el maestro Tetsuya ya era un verdadero adulto, pero sonrió de buena gana, como si quisiera expresar su anterior nerviosismo y desesperación de esta manera. Y poder decir esto demuestra que la relación se ha vuelto ferrea. Pero Liche también dijo que no podía aceptar lo que es esto. Solo me regalaron algo de ropa para expresar su admiración por mí, ¿qué opinas? ¿Y qué tiene de malo tener diez años? ¿Ya te estás desarrollando a una edad tan avanzada? Es más, dentro de tres meses cumpliré once años y mi cuerpo empezará a desarrollarse. ¿Quién quiere esperar hasta tres o cuatro años después? ¿A quién estás menospreciando? Sonríe de nuevo. Si vuelves a reír, correrás al frente y morirás mañana. Liche también se enojó, sosteniendo la sombra en su mano y gesticulando ferozmente. Sí, señor Tetsuya. ¿De verdad vas a ir? Estoy dispuesto a morir por el señor Tetsuya. Liche quedó atónito por un momento, luego hizo un gesto con la mano. Está bien, está bien, lo entiendo. Ve y ayúdame. Primero se recuperó la armadura interior de escala inversa reventada. ¿Quién sabe a dónde fue con una explosión tan grande? En respuesta, todos los ninjas de Konoha huyeron rápidamente. Después de hoy, un dios de la guerra inmortal brillará oficialmente en todo el campo de batalla ninja de arena. Tiembla, ya no te quedan muchos días buenos. Capítulo 147. La verdad es que el dragón vuela, y miro el sentimiento de mil soldados solos. Sin embargo, la sensación del destino de Achijo es aún mejor. Excepto por esto, después del movimiento fantasma del Salvador, las características de sacrificio de los tesoros sagrados de Najo también son el núcleo, y la derrota también es incontable. Al final, hay 10 personas en Chikamatsu y actualmente hay 8 autos después del bombardeo atómico de Shirando, llegaron a solas y abandonaron el pueblo. El ataque anticorrección se completó y Li Yangya y los otros ninjas de Konoha desaparecieron. Se eliminaron las marcas de ceniza negra en el caparazón dentro del caparazón y el manto del nuevo general pesado todavía estaba en su cuerpo. Control de castigo, la atención del general Li Yangya se ha centrado en la imagen del fantasma. Ceremonia de ofrenda de características del tesoro sagrado Rui. Después de que la sombra del fantasma, la ley volvió a cambiar su peso y la sombra del fantasma alcanzó el cuerpo real de Li Yangya. Aquí están los 8 kíteres que puedes comprar, y puedes leer de nuevo y decir que los kíteres son diferentes de la clase del tesoro divino, y de alguna manera se pueden bajar. Asistieron 8 kíteres del general Li Yangya y el comandante abandonó las sombras. Esta es otra escena de un banquete, otra época futurista y muchos más fantasmas hermosos de Oriente y Occidente. Cuando vengas a Li Yao, no podrás conocerlo. Aquí vamos. Aquí vamos, no nos encontramos, no nos conocemos, no conocemos al Sunashinobi, no tenemos una reunión, no queremos vivir, te necesitamos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Adulto, no me dejes ser ligero, no te vayas después de ese paso. Li Yangya también perdió sus palabras, el punto de las palabras, el corazón no está habitado. Sin embargo, es posible cancelar la reunión después de la reunión dentro de los límites del río, e incluso devolver la póliza directamente dentro de los límites. El pensamiento real también es claro, la arena está escondida y el próximo cambio no es pequeño. No llegó un camino claro, se retiró la tasa de finalización exitosa de la reunión natural, se suspendió la capacidad vital del estudiante y se restableció el período de espera. La historia de Suna Ninja es interminable y el tiempo es para siempre. Sin embargo, no sé cómo hablar de ello, pero la historia trata sobre cómo puedes sentarte y vivir. El día siguiente. También es el tercer día de la batalla de Tachibana Kyozan, la explosión del tercer cielo, la cantidad de órdenes de dos ninjas de Chihikano y la serie ha llegado dentro de los límites de la lluvia. El mando del comandante lo ordenará Li Yangya y se combinará en cualquier momento. Pero la arena ha llegado y todavía hay problemas. En este país, mil veces, mil veces, mil veces, un millón de veces, mil veces, mil veces, mil veces, mil veces, mil veces, mil veces, un millón de veces, mil veces, mil veces, un millón de veces, mil veces. Hace mil veces, 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 un millón de años, el fallo fue inmediatamente revocado. Según el informe, la vida de Li Yangya llegó a su fin, pero recibió graves heridas y perdió su capacidad de ganar nuevamente. Eso es lo que pensé, 13 millones, 500 mil metros cúbicos de explosivos al mismo tiempo, el talento de Li Yang ya se redujo a un incidente, pensé en las circunstancias, era una historia sobre la historia, era la historia más poderosa del mundo ninja, y fue el incidente más poderoso en el mundo ninja. Se desconoce la disponibilidad de arena. El nombre personal de Li Yang ya ahora se ha transformado en un dios y su nombre ahora ha aparecido el nombre venerable de un hombre también es un dios de batalla inmortal de la hoja de un árbol, pero el nombre sacrificado de un hombre también es un milagro de la hoja de un árbol. Porque es imposible crear, es posible crear, y en el momento en que pises el campo de batalla, podrás dar un paso milagroso. Lu Shanin Fusu pensó en cambiar, ¿es este el primer artículo de Li Yang ya? J. Se tomó una decisión clara, y se envió un gran ataque de mil ninjas de arena monte Tachibana. Un día de batalla, desastre ninja de Tachibana King Shanmokua, gran pérdida de soldados, muerte de Samseon, muerte de Li Yang. El segundo día, los soldados de la división ninjas una llegaron en gran número y las montañas Tachibana Kyo realizaron un pequeño ataque. Dejé de trabajar y me jubilé. El rostro de Li Yang desapareció de la capital, llegó la luz de la espada, se logró la cantidad de miles de ninjas de arena y la capacidad de avanzar no se dejó intimidar. Soy consciente del camino, estás gravemente herido, todo vale la pena. Lu Sha ha hecho su propio juicio, la espada es definitivamente poderosa, es el modelo de la cima de la época, pero esta es la crisis, así es como es. Si quieres acompañarme, ¿quieres salir con una sola espada? Vista baja de la otra información en mi mano, pero no puedo ver hacia dónde se mueven mis manos, y puedo ver que mi plan es trabajar con un ojo. Actualmente, hay un gran ejército que ha desaparecido, y estoy pensando en el lugar donde puedo entrar al país lluvioso, aislarme dentro de la frontera del río y cortar mi retirada y cien fugas en mis ojos. Tengo suficiente confianza en mi propio juicio, todo es la causa, y lo voy a pasar bien, y lo voy a pasar bien, y voy a tener una estricta autoeliminación. Cuando pienso en el enemigo, es inevitable que pueda hacerlo, pero no podré hacerlo. El resto está en el segundo nivel. Li Yang ya no es una persona muy versada, pero si tiene otros conocimientos de tácticas militares, no podrá comprar un pescado y también es capaz de tener conocimientos estratégicos. Hi Yibo, Li Yang ya está en el tercer piso. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es un poco 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 un poquito. Es solo que no sé qué hacer. Pruébalo otra vez. Al tercer día, el primero fue un feroz ataque de Shizuna Shinobi, la declaración de Tachibana Kyouzan falló y las hojas del árbol eran ilegibles, pero Ninja se acercó al número uno. Es viejo y es una espada. Después de que el equipo ninja de arena regresó a la siguiente etapa y engordó, el nombre de Lee se volvió profundamente popular. Ayer pude ver lo que estaba pasando, pero pude ver que era fuerte. Con total confianza, Li Yang ya resultó gravemente herida y todo estuvo hecho. Además, solo hay 60 ninjas en Kokanokami en Tachibana Kyouzan, incluidos Li Yang y otros. El gran mundo militar de Shinobu Shinobu, de 60 cabas, el talento de otras personas. Justo debajo de Tachibana Kyouzan, en el área actual, en la prisión de Chenxi, dentro de los límites del incendio, en la tierra de origen de la tierra, desde la Universidad del Wosha, hasta el Ninja del Rock. Es posible obtener una pequeña ganancia y es posible obtener una pequeña ganancia, pero es posible obtener una pequeña ganancia. El representante de Tachibana Kyouzan es la gran puerta de la frontera occidental del país del fuego, solo se han abierto los detalles, el lugar no está cerrado, el territorio de cinco partes de la tierra del fuego, y el comandante Yusha Shinobi está en la palma de su mano. Espíritu humano impulsado por el lucro. Todas las tropas, abran. Luosa y Pau, atacaré Tachibana Kyouzan y abriré la puerta oeste de la tierra del fuego. Dentro de las fronteras de Kawano. El bolso está frente a la rápida carrera, la persona es la carta del oeste, la tierra, el Kai especial, el Rin y el resto del personal que son el primer gran ejército ninja en el medio del día. Placer. Placer. Placer de nuevo. Este es el séptimo recordatorio de la mano y ella es realmente fuerte. Es cierto que estoy enojado conmigo mismo pero ella no puede hacerlo. Sin embargo, si no lo logras, el tiempo es la clave ganadora, deberás escribirlo a mano antes del tiempo designado, y podrás llegar al punto designado. En medio del ataque, los 53 famosos ninjas de hojas de árboles de Li Yanja y Kazuya, que estaban en medio del ataque, estaban en shock. He realizado muchas actividades en mi carrera y he logrado el éxito con mis habilidades activas. Es posible eliminar las dudas de Li Yanja, los pensamientos del ninja son triviales y no hay una conversación entre una sola persona. Frente a Chiyorotaiba, se te ocurrió el mismo pensamiento y finalmente se confirmó la vida de Li Yanja. Una baldosa con un fondo que no tiene tuvo, así que esta elección está completa, y este es el resultado. Esta es una persona trivial que sigue a Nana, Li Yanja y Yuri es inmortal. Hay momentos en los que no te gusta y no te gusta. Señor, la última pelea ha terminado. Un fantasma disparado por Li Yanja. Después de que se liberaron los 8 títeres, el fantasma también cambió y llegó la habilidad parcial de las 10 personas de Chikamatsu. Tres tesoros que chupan poder, este es un poderoso sistema de sellado de unidades ofensivas y defensivas, y se ha logrado la de las habilidades fantasmales. Después de absorber los fantasmas de muchas personas en Oriente y Occidente, el modelo más importante de Li Yanja se cambió a otro entretenimiento. En otras palabras, es un campo de fuerza sellador defensivo que tiene la capacidad de absorber tres tesoros. Una vez que se expande el poder de sellado, solo es necesario ejercer la cantidad de presión para atacar a Gaoyu y combinar la cantidad de presión para atacar y formar una defensa sólida. Se debe a la fuerza de Li Yanja, esta es la fuerza de la fuerza de defensa de sellado, el cálculo está completo y Li Yanja está actualmente expuesto, pero hay un pequeño problema. Combinando ataque y defensa. Tener fe. Tenerlo. Los ninjas restantes de Konoha dieron un acto de fe. Prometieron morir, seguidos por un adulto. Esta es una persona pequeña, el fondo del corazón está roto y el siguiente paso es ver el espíritu de Dios. Sin embargo, actualmente es una persona que ha alcanzado el nivel de habilidad, no tiene poder real, es un Honin especial, entre ellos hay un Honin pequeño y medio, y todavía hay tres personas que son ninjas de élite de hoja de malera. Una campana. Al mismo tiempo, la espada de Li Yan atravesó su mano y su dedo, y el suelo feroz golpeó el suelo de un solo golpe. Método de comunicación isla Kaki. Shimao adulto. Li Yanja y Yukitano ninja lo escuchan. Eres una pérdida trágica. Las palabras de los kakis no son convencionales, pero el ajetreo es constante. El modelo objetivo, UU, UU. Luosa, ahora te estás retirando y has venido y ganado. La fuerte voz de Li Yanja. Después de 15 minutos, recibió el paquete general y la mayoría de las personas recibieron la conversación, y todo vale la pena. WI asterisco sin frases y de espíritu libre. 60 personas no han llegado, ¿estás listo para enviar un paquete? Luosa se burla. Tienes una boca grande. Baja una mano, Luosa Fruit ordena irse. Todas las tropas, salgan. Mientras tanto, antes de que se colocara la cuerda ninja de arena, el sistema ninja se formó en el campo de batalla y, cuando llegó, Li Yaoya y otros explotaron en locura. ¿Estás listo para salir ahora? WI, y TK, no he podido llegar. Al final. ¿Crees que aquí es donde estoy? Li Yanjao tiene muchas manos frente a él y se han agregado sus habilidades activas, y ahora ha agregado una gran ventaja al rey de las montañas del mundo, y ahora es una gran invitación para otros jugadores de IWA. No hay otra forma de escapar, y cuando el avión se combina con el enemigo, no hay forma de calcular uno, sin duda, el viento, el fuego, el agua o la fuga de la otra persona, la capital queda destruida. Y el cielo explota. Xiaoche, ¿no has visto tanto aumento real en unos pocos días? La explicación de Kakisuki Shimaian sobre los tipos de cuerpo y el diagnóstico de Redes y Anxian y Shilwoli, ¿este no es un libro cerrado? Los requisitos para el desarrollo del ángulo del dragón adulto y el éxito del trabajo sobre los hombros del jugador. Aparece un trueno atronador. Las palabras de Li Yan. Que tengas un buen día, estoy fuera de tu alcance. La demanda de escritura a mano y, es necesario. En el momento en que el general explota, Li Yanja se abre de repente. Las mayúsculas. Kakisuki Shimaime miró ferozmente a Rite Tsuya, se dio la vuelta y se convirtió en un enorme modelo de dragón blanco, este dragón no es apto para montar, repetir la próxima vez, estoy activo. Adulto, lo siento. Miró profundamente a los ojos de Li Yao, uy uy. Hurra. Cuando terminó el golpe, se escuchó un sonido enorme, seguido de un fuerte grito, y el viento se levantó en el cielo después de una hora. Cuando el cielo estaba oscuro, los rayos en el cielo se ahogaban bajo la lluvia. La pierna de Li Yanja se ya estaba en un punto y los Kakis cayeron en medio de dos puntos altos. Debajo de mis piernas está mi dragón sentado. Esto es lo que quiero en mi cabeza. Los pensamientos y pensamientos de cada persona se escuchan al mismo tiempo, y cuando el dragón y el dragón entran al mar, el cielo se eleva y la tierra barre las nubes celestiales de lluvia. Cuídame, estás aquí. Ginebra. Señor, cuídeme solo para destruir mil tropas. Takashi Takanashi. El rayo en el cielo, el dragón blanco en el medio del cielo, el dragón joven mostró una capa de trueno y el dragón apareció en el medio del dragón. Estoy realmente volando y voy a hacer el papel de piloto. Lusha, ahora estoy en el cielo, dices una historia, no 60 personas, ¿cómo cubres el frente? El fantasma de Li Yanja, el dragón blanco en la distancia, el rayo que recorre el cuerpo, una forma de ver el cielo. Un rayo atraviesa la tierra, entre el cielo y la tierra. Mírame solo. Dijeron los subordinados de Li Yanja. Mil ejércitos. El mundo está en silencio, los tentáculos están en silencio, solo hay una persona, un dragón, un rayo, el cielo está abierto de par en par. Capítulo 148. Se erigió una estatua de 100 metros en el desfiladero de la espada del trueno. Cuando las personas se enfrentan a la muerte, inevitablemente lucharán. Este es el instinto de los seres vivos. Pero hay una situación que hace que la gente no pueda moverse. No había nada extraño como una máquina de ki bloqueándose. Solo había debilidad en las piernas bajo la presión del enorme trueno entre el cielo y la tierra, y miedo hasta el punto de perder la cabeza y pensar. Frente al poder de la naturaleza, los humanos parecen insignificantes, incluso los ninjas. Antes de que la atronadora luz de la espada alcanzara el cielo y penetrara la tierra, la tierra y el sand ninja que estaba sobre ella quedaron completamente cubiertos por el trueno que se escapó. Su cabello se volvió afro, y las diversas herramientas ninja de metal escondidas en la bolsa de herramientas ninja también tenían corriente eléctrica parpadeando. Fueron atraídos por la corriente y flotaron incontrolablemente en el aire. Los ojos de Luosha se llenaron de miedo. No tuvo tiempo de arrepentirse, solo pensó en cómo defenderse. Pero el límite magnético de escape de la mancha de sangre parece estar fuera de servicio. Bajo la supresión del gran poder del trueno del cielo y la tierra, la arena dorada magnética se ha vuelto rebelde sin excepción. Flota lentamente bajo la influencia de la poderosa corriente, como si quisiera fusionarse con el trueno del cielo. Dígalo tarde pero pronto. Mientras Liche continuaba ablandiendo su espada, todos los objetos conductores arrastrados por el trueno entre el cielo y la tierra ya no flotaban, sino que volvían a caer repentinamente. Al igual que el contrafuego característico del gas antes de una explosión violenta, la corriente que escapaba se disipó repentinamente y un segundo después. Cayeron truenos, destellaron relámpagos, se abrió un enorme cañón desde el medio de las tropas de Sandringa y había cristales azul-violeta por todas partes. Sonido, no, pero lo hay. Es solo que el sonido del trueno deja a la gente temporalmente sorda, y solo pueden sentir el temblor de la tierra y las nubes electrónicas azul-violeta iluminándose en el horizonte. Es como un sueño, pero extremadamente peligroso. En medio del Tunder Rift Valley, la alta temperatura evapora todos los organismos vivos nadie se salva y nadie se salvará. La tierra y la grava arrojadas a ambos lados se han convertido ahora en las armas ocultas más mortíferas, con arcos y velocidades que superan la velocidad del sonido. Liche no pensó en acabar con todos los Sandringas de hecho, no fueron aniquilados todos, pero la mitad de ellos se vaporizaron de la nada, y definitivamente hicieron honor a su nombre. En cuanto a los siguientes, bajo la influencia del charco de truenos que continúa extendiéndose a ambos lados, aún será necesario reducir un tercio del personal. No solo su vitalidad resultó gravemente dañada, sino que los Sandringa estaban casi extintos. Con la espada cayendo, el ruido del Sandringa desapareció entre el cielo y la tierra. Diez segundos después, el cielo y la tierra se calentaron gradualmente y el arco azul-violeta finalmente se calmó. Inmediatamente después, el nombre de Liche resonó en todo el mundo. Señor Tetsuya, eres invencible. Señor Tetsuya, eres invencible. Señor Tetsuya, eres invencible. Señor Tetsuya, eres invencible. Disfrutando de los elogios en sus oídos, Liche guardó su espada y se paró frente a él. Kitsugaji levantó la cabeza y habló en voz baja. Lady Shimaime, es su turno. Jin. Sonó un sonido similar al rugido de un dragón y la majestuosa voz de Kakisukijima y me resonó en todo el mundo. Soy el único dragón en el mundo. Soy el jefe de los tres ancianos de la cueva Ritchi, isla princesa Shizuki. Hoy, con mi contratista Licheye, giro mis manos para hacer nupes y mis manos para hacer lluvia. Hago el trueno del cielo y la tierra barre la suciedad del mundo. Sand Ninja, realmente te lo mereces. La voz bajó y volvieron los vítores. Kakibukijima se sintió feliz, el mundo entero sabía que ella era un dragón. Hermosa, muy hermosa. Después de un breve grito, Liche también apartó su sombra, se puso las manos detrás de la espalda y miró hacia abajo. Caballeros, persigan al Sand Ninja que huye y aniquilen todas sus fuerzas principales aquí. Tsunade, cuya emoción afectó su propio juicio, se dio cuenta más tarde, pero antes de que pudiera dar la orden, los ninjas de Konoha detrás de ella ya habían tomado la iniciativa acción. Mientras Liche esté aquí, el mando de esta unidad nunca caerá en manos de otra persona. Levantó la vista impotente, y cuando miró a Liche ya, Tsunade quedó atónita. Liche también pisó la cabeza del dragón, puso sus manos detrás de su espalda y miró a todos los seres vivos, lo que fascinó a la gente. Si se expone tal grado de dominio, el enemigo, por supuesto, morirá. Sin embargo, Kakisuki Himaime es un poco cara. Ella todavía es solo un dragón y solo puede fingir, pero Liche no quiere que esto termine todavía. No sé cuándo pisaré la cabeza del dragón la próxima vez. Lady Himaime, podemos dar una vuelta de nuevo para ver si algún ninja de Suna se ha escapado de la red. Liche también lo animó. Si el kazecaje rasa de cuarta generación muere en nuestras manos, tu nombre definitivamente será aún más famoso. Fuerte. Un. Kakisuki Himaime estaba un poco cansada y un poco infeliz y ella siempre sintió que era Liche Ye quien estaba en el centro de atención inicialmente, y su imagen era la de una montura sin importar nada. Liche es solo un colgante del cuerno de dragón en mi cabeza. Dejó. Una frase obstinada y Kakisuki Hima se convirtió en humo y desapareció. Su consumo fue realmente alto y se consumió más de la mitad de la energía natural de su cuerpo tenía que regresar y recuperar el sueño rápidamente, de lo contrario fácilmente perdería la base de su cuerpo. Kakisuki Himaime se fue repentinamente y Liche solo pudo caer al suelo y quedarse quieto. Tsunade no pudo venir rápidamente, así que primero le dio un gran abrazo a Liche Ye y luego preguntó con curiosidad. Mocoso, ¿es el dragón es la princesa Kakisuki Hima de la cueva Richi? Sí, la he conquistado y me he convertido en ella. Tomé mi montura. Tsunade de repente sonrió, puede ser duro, acabo de escuchar a Kakisuki Himaime decir. Ella es mi montura. Liche también frunció el ceño, estoy parada aquí, no la llevaré en la cabeza. Sí, sí, ella es tu montura, y después de esta batalla, definitivamente habrá otro título sobre dragón en tu nombre. Liche también asintió, a punto de responder la llamada, de repente se convirtió en una bola de humo y desapareció en su lugar. Los ojos de Tsunade se abrieron y comprendió que Liche también había sido llevado a la cueva Richi mediante la técnica contra espiritual. Ja, debería ser Kakisuki Himaime. Tsunade no estaba preocupada por la situación de Liche ya, después de todo, habían cooperado perfectamente en este momento. Al recordar el cuchillo de Liche ya hace un momento, el corazón de Tsunade se aceleró y sus ojos se centraron en la enorme grieta que todavía brillaba con relámpagos. Toru ha crecido plenamente con el poder del trueno que puede controlar la naturaleza con el poder humano. Tsunade murmuró para sí misma, incluso si él depende de fuerzas externas, siempre que pueda copiarlas, es su poder. Se acercó. Pero Tsunade rápidamente frunció el ceño. El poder del trueno es tan fuerte que parece, que no se disipará en diez años. Tsunade miró el valle del rift frente a ella, notó los cristales azul violeta esparcidos en el suelo y sus pupilas se encogieron de repente. Este es un buen tesoro y está en todas partes. Tsunade quería conseguirlo, pero dio dos pasos hacia adelante y se detuvo. Su largo y sedoso cabello dorado oscuro ya se había elevado hacia el cielo y explotó en un nido de gallinas y se atrevía a avanzar de nuevo, lo que le esperaba a Tsunade sería un ataque relámpago con nada menos que diez mil voltios. Quizás este lugar se convierta en una maravilla en la tierra del fuego, tal como, el valle del fin. Tsunade dio un paso atrás e inmediatamente levantó los labios, quizás, el nombre a este lugar debería cambiarse y erigir una estatua. Colocando su delgada mano sobre sus labios, Tsunade frunció el ceño y pensó. ¿Cuál es un buen nombre? ¿Valle del trueno? No, es demasiado vulgar. Falling Dragon Gorge. Creo que Kakisuke Himaime no estará contento. Mientras cantaba, Tsunade de repente chasqueó los dedos, Tundersword Gap, sí, Tundersword Gap. Ella, aplaudió y se rió. Tsunade estaba muy satisfecha con su talento para nombrar y se dio la vuelta para observar Tundersword Gap accidente geográfico único, preguntándose dónde erigir una enorme estatua. Además, con la presencia de Tundersword Gorge, la puerta oeste de la tierra del fuego estará completamente cerrada, porque la mayoría de las personas en el mundo ninja no podrán cruzar aquí. A menos que puedas soportar ataques de rayos de más de diez mil voltios, no hay manera. Mocoso, en realidad tienes logros comparables a los del abuelo Yuchi Amadara. Tsunade sonrió, sintiéndose muy feliz. El colgante que le dio a Licheye no sólo no le trajo mala suerte, sino que, recordando su acuerdo anterior con Licheye, Tsunade volvió a sonreír coquetamente, con algo más en su sonrisa. Pero pronto, Tsunade ordenó sus pensamientos y se dedicó a comandar la batalla para rodear y reprimir al Sand Ninja restante. Cueva Longidi. Liche también disfrutó de la maravillosa experiencia de usar un dragón como montura, y luego fue convocado por la princesa Kakisukejima para sufrir. La retribución para este mundo llega muy rápido. Además, Kakisuke Shimaime no se convirtió en una lolita esta vez, sino en un cuerpo de dragón realmente enorme, y Licheye tenía aproximadamente el mismo tamaño que una de sus escamas. ¿Cómo presionar esto? ¿Es vergonzoso? Este no es el caso. Shiaotetsuya, antes estabas encima de mi cabeza. Eras muy majestuoso. Kakisuke Shimaime solo quería venganza. Porque cuanto más pensaba en ello, más sentía que se había convertido en la montura de Licheye en lugar del colgante de Licheye en su cabeza. Si fuera lo último, él sería el que estaría en el centro de atención, no Licheye. Sus enormes pupilas verticales miraron fríamente a Licheye, usa un poco de fuerza. Si no estoy satisfecho esta vez, la próxima, no habrá próxima vez. Este maldito deseo de venganza. Liche también murmuró en su corazón, pero su ataque no fue nada ligero. Vigoroso, ¿verdad? Vamos, recibo un puñetazo de mi parte. Auge. Se escuchó un sonido ahogado y los ojos de serpiente de Kakisuke Shima temblaron era obvio que sentía dolor y casi gritó. ¿Cómo es que este Licheye es más fuerte que antes? Por supuesto, es fuerte el beneficio de Overlord no se acumula en vano si hay otra batalla, Liche también acumulará el efecto de mejora en la parte superior y golpeará con todas sus fuerzas Kakisuke Shimaime probablemente será asesinada. Shimaime-sama, ¿qué tan fuerte es esto? Tómatelo con calma, la voz de Kakisuke Shimaime era vaga y su cabeza de dragón se giró hacia un lado. Auge. Liche también redujo a la mitad el poder explosivo de su extraño puño de poder, ¿qué pasa con esto? Muy bien, tómate tu tiempo, ¿cuándo me golpearás en todo el cuerpo y cuándo te irás de nuevo? Kakibushi Shimaime cerró los ojos cómodamente y se estiró sosteniendo el cuerpo del dragón, a Liche se le permitió saltar a ciegas, golpeando aquí y allá. De hecho, Liche no estaba perdido, los sacos de arena gratuitos no se usaron en vano. Pero cuando Liche también estaba a la mitad, los dos ancianos de la cueva Ryuhi, Tianxin Shenji y Tuanhingi, llegaron a la cueva de Kakisuke Shimaime. Oye, ¿están aquí las dos hermanas? Kakisuke Shimaime levantó los párpados, en realidad, no hay necesidad de preguntar. Mis cuernos de dragón gemelos son fáciles de cuidar. No es nada problemático, así que no necesito preocuparme por mis hermanas. ¿A quién le importa cómo cuidas tu par de cuernos de dragón? Mira tu mirada coqueta. Xiao Tetsuya, ¿quieres contratarme? Tianxin Shenji adoptó una figura voluptuosa, no soy peor que la hermana Kakisuke Shimaime. Xiao Tetsuya, no me olvides tampoco. Tianxin, naturalmente, para no quedarse atrás, dijo. Antes de realizar el examen, puedo darte algunos consejos. Esto es para cazar gente furtivamente. Liche también se convirtió en un favorito en la cueva Longiti. Después de todo, a ella, Kakisuke Shimaime, le pueden crecer cuernos, y a otras serpientes grandes también les pueden crecer cuernos de dragón si tienen la oportunidad. Pero cazar gente furtivamente frente a Kakisuke Shimaime hizo que los dos ancianos tuvieran corazones oscuros. Liche no respondió y se concentró en golpear el cuerpo de Kakisuke Shimaime, solo un chico trabajador. Kakisuke Shimaime estaba muy satisfecho con la actuación de Liche y resopló levemente sin prestar atención a los dos mayores. Hermana, por el bien de la amistad pasada, cortemos nuestro amor. Pregúntale a Xiao Tetsuya, respeto su opinión. Bueno, la disputa en la cueva Longiti todavía se le subió a la cabeza. Si no hubiera nadie más, Liche tendría que elegir ambas direcciones, pero en este caso, naturalmente no podía vacilar. Solo haré un contrato con Shimaime-sama. Kakisuke Shimaime levantó las comisuras de la boca y las expresiones de Tianjinji y Tuanjinime se volvieron feas. Además, Liche también inmediatamente agregó otra oración con la idea de ofenderlo hasta la muerte y aferrarse al muslo de la princesa Kakisuke Shimaime. Shimaime-sama es un dragón y tiene cuernos en la cabeza. Solo elegiré a Shimaime-sama. Fracaso. Kakisuke Shimaime también se volvió más agradable a los ojos de Liche, extremadamente agradable a sus ojos, extremadamente agradable a sus ojos. Pero los dos ancianos Tianjinji y Tuohinji se fueron con la cara seria sin decir una sola palabra dura. Kotetsuya, ya terminaste. Kakisuke Shimaime se regodeó. Mis dos hermanas guardan mucho rencor. Eso no me importa, solo estoy con Shimaime-sama. Ja, Kotetsuya Kotetsuya. Me gustas cada vez más. Kakisuke Shimaime cruzó su cuerpo y sacudió a Liche al mismo tiempo, te protejo, y este es el tributo esta vez, la próxima, de ahora en adelante, llámame si necesitas algo. Aunque era incómodo hacer cola, estaba realmente feliz antes de que cayera el patrocinador. Gracias, Lady Gaohi, por cuidar de mí. Liche también se inclinó para expresar su agradecimiento, se enderezó y se preparó para irse. Shiaotetsuya. Kakisuke Shimaime lo detuvo nuevamente, pero en el futuro, si no hay un gran problema, no vengas a verme fácilmente. Será problemático, ¿sabes? Shimaime-sama. Es un dragón después de todo, lo entiendo. Liche también asintió y fue enviado fuera de la cueva Ryuji bajo la mirada satisfecha de Kakisuke Shimaime. Ya había pasado un día cuando regresamos al campo de batalla de Sand Ninja. No es una cuestión de tiempo, sino que Liche también fue convocado por Kakisuke Shimaime durante casi un día. Después de mover los hombros, Liche también levantó la cabeza, pero de repente se quedó paralizado en el acto. Se ha erigido una estatua de piedra de casi 100 metros de altura aunque no está completamente formado, parece que está tallado según su propia forma y rostro. Esto, Liche también estaba atónito, ¿soy digno de este tipo de tratamiento ahora? ¿Por qué no? Tsunade apareció detrás de Liche y la abrazó con una mano, hermano maloliente, ahora eres famoso en el mundo ninja. ¿Pero esto también es? ¿Crees que no puedes soportarlo? Preguntó Tsunade. Al segundo siguiente, Liche también levantó la comisura de la boca, creo que no es lo suficientemente discreto. No creo que haya nada más. K. Tsunade contuvo la risa y le dio a Liche y una palmada en la nuca. Capítulo 149. El renombre aumenta, el gran fracaso del ninja de arena tabú de hermana hermano. Antes del brote, un equipo ninja con más de 100.000 personas fue secuestrado, y en el primer año de la escuela primaria, más de mil ninjas trabajaban dentro de la frontera. Si no tienes la oportunidad de regresar, debes huir de inmediato, huir de inmediato. Después, fue otro sueño que recordé, y la espada era simple, y los demonios y los demonios eran fuertes, y la persona que la leyó lo sintió en lo profundo de su alma. Liyang ya no es una persona, es un dios dragón, es un dios de la guerra, es una persona inmortal y es una persona milagrosa. Sin adjetivo formal legal. Cuando el viento llegó a la frontera del país, tomó la iniciativa de caminar hacia el oeste de la frontera, y el espíritu frío y frío de los dioses tomó su axila derecha. Un segundo después, la frialdad de sus labios se derritió y una sonrisa apareció en la esquina de su pico. Somos victoriosos, hemos vencido. En el idioma occidental de la carta, el ataque. Es feroz después del viaje de San Ninja y la fuga, la antigua capital incapacitada y egocéntrica es una incógnita. Sin embargo, la mayor parte de la capital del país es ahora una tierra de viento y olas. Si no tienes la proporción correcta, no podrás comprar el libro y dejar tu deseo. Es posible llegar a este punto, aunque sea una situación trivial en el futuro. Sunashinobu es una de las personas tímidas y es posible cubrir las cinco aldeas principales. Sin embargo, la tragedia humana y la tristeza son diferentes, las hojas del árbol son alegres y la voz del árbol es la misma que la del cielo y la tierra. Es sólo el apellido de una persona, que es único entre el cielo y la tierra. Yo ya adulto, millones de victorias. Ya o ya adulto, millones de victorias. Una persona con un nombre alto, un hermano con un nombre personal. Como resultado, consiguió empleo. Todo el ejército se retira. Todo el grupo de ninjas de Konoha regresa al oeste y todos los ninjas de Konoha se retiran. Antes de su muerte, fue perseguido por un hombre muerto, y cuando murió, lo mataron en una batalla, y un grupo de personas apareció en un lugar, tres y tres esparcidos en la tierra, y un hombre arrogante corriendo hacia adelante. De hecho, la historia de los tres dioses es que no es posible ser derrotado, y la historia del dios ninja de arena está completa. Sin embargo, este es el final de la situación, la rebelión de una persona pequeña, el ataque ninja unilateral y la muerte inevitable de muchas personas. Este es el capital de una persona pequeña, se tomó la decisión de Li Yangya y se tomó la decisión de Li Yangya, pero Li Yangya fue excluida y el consumo de Li Yangya todavía se produjo en diversas circunstancias. En conclusión, la victoria es inevitable y todos los esfuerzos son necesarios. La sala de cartas, ha llegado la victoria. Li Yangya terminó el juego frente a él, recogió la carta de oeste y la carta, Tokukai, Shiranui Genke y Ebizukatoya también murieron. Hace mucho tiempo, Nahou, ¿es tu asiento? Los ojos de Shiranui son claros y brillantes pensamientos, no quiero pensar en eso, no estoy pensando en eso, es solo una representación, pero es cierto que no es cierto. Y, tienes que deshacerte de eso. La muerte de la persona fue eliminada de la conversación y Li Yangya abrió la primera posición. ¿Has completado la estatua de 100 metros de altura? Al mirar el lado oeste de la tarjeta, los ojos de Li Yao se abrieron y la siguiente línea de visión fue la posición inicial de Li Yao y la alta estatua del poderoso viento en la distancia. El cuerpo adulto de Yi es un estilo poderoso. Pasaje de Cardwest Dandan. Una nota en la pizarra de arcilla. El propietario tiene cuidado, Eli. Imagen, puedo ver lo que puedo hacer aún mejor. ¿Es posible que usted se sienta incapaz de trabajar por sí mismo? ¿Alguna vez has notado que la estatua de Yaya también es poderosa y poderosa? Especial. Cuatro, tú eres el dios y, a medida que envejeces, debes ser lo más grande del mundo en este momento. Buen hermano. N. Kyauya actualmente lleva una máscara en el frente de su cara. El final de la historia ha terminado y soy miembro del hospital. El banco abrió. Tengo una buena posición médica, soy un ninja y tengo una buena reputación. Evisuya terminó de correr. Shiranu y Genkei. Cuatro. También estoy en una emergencia. El cacao está caído y se ha prestado, pero es solo la parte superior del frente. Golpea el hombro de Li Yaya, el general es especial, etc. Si puedes ir al pueblo, ven aquí y abandona el área. En un abrir y cerrar de ojos, Li Yaya quedó huérfana y viuda. Sé cómo estás celoso, no lo sé. Li Yaya muerde el colmillo, llama al aire y pide que le entreguen la mano. Nuestro héroe ha regresado. Empezaron a aplaudir. Kanya, una adulta. Una fila de ninjas de hojas de madera en el medio del libro abrió la posición y Li Yaya pudo correr hacia el frente de la caja grande. Imposible. Li Yaya sigue esto como un hombre, pero no es un hombre, pero es un niño loco, y cuando corre por otras rutas, no se da cuenta del viento vivo del tigre y del tigre, y es simplemente un viento poderoso. Usted, señor, luche en este campo, la victoria es inevitable. Para usted. Bien, bien, la última vez llegó el cielo, yo vine a mi capital. Un poema con una sonrisa en el rostro. Mi pequeño héroe, este es mi pequeño héroe. Seleccione el nombre y el nombre de la persona que desea grabar en la estatua. El texto escrito a mano es un extracto de la caja, y la parte superior está preferiblemente fotografiada. Una persona que se presenta a sí misma, también una simple frase de la historia. El nombre autogenerado de Xiang Yu, la adición de contenido natural del nombre del enemigo. Es solo el origen del ninja de arena, y está bien no poder hacerlo. Con la cabeza baja y un ojo, Li Yaya sintió que era un paciente de mediana edad con dos enfermedades. Trueno de hoja de malera, dios de hoja de malera, dios inmortal de hoja de malera, milagro de hoja de árbol, dios dragón dragón, rayo de hoja de dragón. Tos, más. El desafío de Li Yang ya es acabar con sus ojos, pero es la elección de una persona. Hay muchos, pero esta es tu propia causa. La manifestación física es ilimitada hay muchas características personales, pero el resumen básico no está completo. El. Caso es que una persona es la única que sobresale, parece la situación es realmente normal. Después, etc. Li 8. P. No tengo tres jugadores que hayan decidido parar, lo leeré de nuevo cuando llegue la situación del nombre. Hermano. Apestoso, ¿tienes confianza? Por supuesto. Li el viento sopla, la luz y la arena ocultan la increíble cantidad de luz. Luz. Esta mañana, el futuro cambiará. El proceso ha terminado, me has dado otro regalo. Detén la mano esta noche, cuando celebro mis logros, has regresado. Ha llegado la hora de irme, y ahora tomo una copa y cantidad infinita. Con un solo grito, una raza ninja parecida a un ninja desapareció de repente. Otros pueden haber dejado de beber hasta pasar el primer año de escuela primaria. Después de toda la victoria en la batalla ninja de arena, la fuerza natural es la misma. Noche. Debajo de la estatua de 100 metros, hay muchas personas, encendiendo la hoguera, encendiendo el fuego y levantando la copa de vino. El sentimiento de conexión es necesario, la mentira también es necesaria, y una vez finalizada la conversación, se expresa la propia excelencia, y la naturaleza también es un problema constante. Li Xiangya, que no está concentrado en el trabajo, no participa en la discusión, pero la estación está frente a los fuegos artificiales y la cocina es egocéntrica. Sin embargo, es un hombre con mucho fuego, y no es un pincho de carne, y es una rana verde. Kakinojima también vino y fue una gran sorpresa. Cuando vi a su hermana, ella me miró, y cuando me vio, me miró, y la vi en mis ojos, y pude ver sus muslos en el azul. Xiaoya, vuelve con 100 brochetas. La voz baja, uy arroba 4 y el manual, persona contratada por el bosque de huesos de agua. Sí. ¿No tienes grandes expectativas? Tengo las manos frías, la cabeza fría y me siento aliviado. Al final, el hermano menor murió y se fue a la capital, y como resultado, el hermano menor vino a la isla y se convirtió en el hermano menor. 8. Uh, estoy aquí para verlos en oriente y occidente, y la gente del mundo no puede recibirlo. Ají, uh, uh, uh. A medida que envejeces, eres así, pero tu cuerpo no tiene edad, pero eres una mujer de 30 años, y cuando te miras a ti misma, te despiertas y vas a trabajar a los 20. Pero tú. Todavía tengo la compra más rara, no puedes conseguirla. Los dos puños están fuertemente apretados, la carne es divertida y la persona que vio la menopausia está completamente irreconocible. Figura 3. Los caquis, los ojos de los caquis y los colores, pero la traducción inmediata y la rebelión es un cambio de opinión ridículo. No estás pensando en eso, y eres lo suficientemente largo para usarlo, pero no. ¿Estás haciendo? ¿Usándolo? ¿Quieres pensar en esto? ¿Quieres pensar en esto? La imagen es que es un adulto, tiene ahí. Cuando lo leí nuevamente, lo vi y lo vi en mis ojos. Que lo pases mal, no necesito esto, pero no quiero bloquearlo. Me burlé, sin embargo, cuando lo pienso, no quiero bloquearlo. No es necesario. Leer el libro como adulto. ¿Es un pequeño obsequio, un producto de interés personal, una copia del libro, un dolor en el corazón? ¿Es realmente cierto que las almejas de Otonawa, el monte Myoboku y las almejas de Moïse Bonneforest son todas imitaciones? Shiran y su coro. Después de completar la primera lección, cambió de opinión y, después de beber y beber, también terminó de leer el único punto de Lilian y era una persona muy talentosa. Ella es sólo un momento de desesperación, es una mirada desfavorable y es un medio de uso aterrador. Senpo barra misterioso Meizou. Al final del proceso, hay humo blanco en la industria y se pierde un punto cuando la mano chupa el cuerpo. Debido a la falta de personal, la realidad es que actualmente la situación es un caos. Koya adulto, tengo una taza de respeto. Kakikijimai. Sin embargo, el propietario de Taidu, Li Yanja, y el público en general llegaron a la conclusión de la reunión. El ambiente era muy caluroso y Li Yanja se unió al grupo, y cuando llegaron la conversación y las risas, todos los maestros se mostraron arrogantes y arrogantes. Es sólo que la mano está tranquila, es ignorante, está borracha, está borracha, es un daño para el rojo. Hermano menor apestoso, por favor habla conmigo. Cuando estaba a punto de irme, pude hacer un viaje a Li y pude conseguir el éxtasis del éxtasis de dos ojos, y pude hablar con el resto del mundo. Hermana, estás borracha. Me fui la primera vez, acabo. De recibir una copia del libro, y la llegada inesperada fue publicada, y pude recogerlo, y las otras cuerdas fueron grabadas, y simplemente regresé, y era tranquila. Cuando dormía, las manos de Li Yan estaban sobre su cama y sus pensamientos corrían mientras corría. Sin embargo, no pudo completar el curso y no recibió ninguna otra compensación. Un sueño, un sueño único, un sueño descriptivo en un lenguaje no jurídico. Pasó poco tiempo cuando llegué a la parte superior de la página, y yo era el mismo estudiante que Li Yanja, y ambos eran estudiantes, y comencé una larga carrera, comencé mi carrera y... comencé mi carrera. Una chaqueta roja hecha al mano, un ojo bajo, una ropa de perfil bajo, una boca como de pino, pérdida del gusto y pérdida. Sin embargo, estoy muy feliz, le he devuelto la mano y mi apariencia de anoche no es normal y no he estado bebiendo demasiado. Katitijimagi. Sus colmillos muerden y sabe que es egocéntrica. Sin embargo, cuando lo conocí, tomé la... ropa, me levanté y dije, ¿Está bien volver a nada? Una situación trivial en la vida de Le Yanja y su ajetreada vida. La mano de la mano es una canción sentida, pero también muy famosa, y el kaki es el mejor, y se logra la impresión. ¿Ya te has despertado? ¿Te has despertado? Li Yong solicitó una llamada y tiene una explicación clara. Rainsword Gorge tiene una cara en el este y el oeste, y me he preparado para él. Es un poco un éxito. Por supuesto, es algo bueno que se puede hacer en Oriente y Occidente, por lo que debe usarse con frecuencia. Capítulo 150. Lusha se arrodilló y oró por la rendición, y Liche también dirigió al ejército de regreso a la aldea. Es posible que antes se desconociera cómo se formaron los cristales de Leidun Chakra. Pero ahora se revela la verdad. Es posible que no mucha gente sepa sobre el cristal del Chakra del Trueno, pero cuando se trata de la espada del dios del Trueno en Tobirama de las Mil Manos, creo que mucha gente lo sabe. El núcleo de la espada del dios del Trueno es el cristal del Chakra del Trueno. Aunque hay una gran cantidad de cristales de Tunder Chakra en Tundersword Gorge, y su calidad es buena o mala, el trueno que no se ha dispersado a su alrededor es su cubierta protectora natural. Tsunade ni siquiera pudo entrar, y mucho menos nadie más. Pero Liche no fue incluido. Incluso si el trueno que llena Tunder Vlade Gorge ataca indiscriminadamente a todos los que se acercan, Liche puede avanzar sin obstáculos siempre que la sombra esté en la mano. Mientras arrastraba a Kakashi y a otros, Liche también distribuía cristales de Chakra de Trueno ultra rápidos de la mejor calidad en Tundersword Gap. En cuanto al resto, es naturalmente la ración de Jouin, y Liche no tiene la intención de dejársela a otros. Hermana, ¿quieres un trozo? No uso el ninjutsu de escape del trueno para luchar contra el enemigo. Pero Tsunade agitó su puño, aún prefiero usar los puños. Liche también asintió y sacó un trozo de sus brazos la más grande se la dio a Kakashi y la otra pieza a Obito. De hecho, Obito no lo necesita, pero si quieres forjar y mejorar Ruxue, no puedes hacerlo sin el clan ninja, que coopera con el clan Uchiha. Aunque Obito puede tomar sus propias decisiones, ahora no cuenta para Obito del clan Uchiha Liche, naturalmente, tiene que brindar algunos beneficios al clan Uchiha. De lo contrario, será incómodo para Obito quedar atrapado en el medio. Obito no tenía intención de discutir sobre este asunto, pero como Liche se lo guió, simplemente lo tomó. En cuanto a los restantes de menor calidad, Liche no continuó distribuyéndolos, sino que los guardó para necesidades futuras. Gritar. De repente arrojó la sombra al Tunder Gnife Gorge y dejó que la sombra se tragará a todos los restantes quizás podría llegar más lejos. Incluso si no es suficiente ayudar a la sombra a devolverse más fuerte, definitivamente puede ayudar a la sombra a obtener una habilidad. El poder del trueno contenido en Tunder Vlade Gorge no es una broma. Después de que todo esto estuvo arreglado, Tsunade jaló a Liche y le susurró. Hermano sucio, anoche bebí demasiado. Tsunade estaba un poco avergonzada, As, no, solo escuché historias más interesantes sobre el pasado de mi hermana. Tsunade miró a Liche y a los ojos y dijo, después de varias confirmaciones, asintió, obviamente creyéndolo. Pero Liche seguía quejándose en su corazón cuando anoche actuó como almohada de Tsunade, estaba realmente torturado. Liche no pensó en los detalles, ni se lo tomó en serio, y culpó a Kakisuke Himaime. Espera a este pequeño dragón. Cuando me vuelva más poderoso en el futuro, serás mi montura. Si vuelves a perder el tiempo, te castigaré severamente. En secreto le tomó nota a Kakisuke Hima, Liche y Aitsunade y luego comenzaron a hacer un balance de las ganancias después de derrotar al Sand Ninja. Los Sand Ninjas están realmente luchando esta vez. Tsunade se burló, con sus escasos recursos terrestres, se necesitarán al menos tres años para ahorrar tantos suministros. ¿Quién les impide reconocerse a sí mismos? Liche tampoco sentía ninguna simpatía por el Suna Ninja. Si tuviera más tropas, ni un solo Suna Ninja podría escapar. Pero los Suna Ninja ahora son casi tan buenos como si hubieran sido completamente aniquilados. Tsunade sonrió suavemente, si se atreven a estar inquietos de ahora en adelante, la aldea solo necesita enviar a una persona. Tsunade dijo que esta es la verdad después de que Liche también le dio un golpe en la cabeza a Suna Ninja, Suna Ninja ya consideraba a Liche como su padre biológico. ¿Un padre necesita llamar a tanta gente para que cuiden a su hijo? Por cierto, hermana, los ninjas de Suna aún no se han rendido. La rendición no será con nosotros, pero... Antes de que Tsunade pudiera terminar sus palabras, varios ninjas de Konoha responsables de proteger la seguridad del campamento la patearon y empujaron, trajo tres ninjas de arena. La fuerza no es alta y la edad no es alta, pero esta puede ser la mejor alineación que Suna Ninja puede crear hasta ahora. Tsunade-sama, Tetsuya-sama, esta es una misión enviada por Suna Ninja. ¿Sólo tres de ellos? ¿Liche no pudo evitar levantar la comisura de la boca, te estás menospreciando a ti mismo o a nosotros? No. No es de extrañar que Liche también los ridiculizara en el pasado, Liche había sufrido mucho a manos de Sand Ninja y la muerte de algún ninja de Konoha es aún más cierta. Incluso si eres el ganador, todavía tienes que ajustar cuentas. Señor Tetsuya, no es que nos falte sinceridad, es solo que ya no queda nadie. Uno de los ninjas de Suna se lamentó y se defendió. Señor Tetsuya, usted también conoce la situación específica. En realidad, no es que seamos deliberadamente negligentes. Rosa. Ninja bueno, ¿por qué no viene Rasa? Tsunade cruzó su pecho y los miró a los tres con condescendencia, ¿no está muerto? El Yondaime Kaze Kage-sama es físicamente inconveniente, no es porque no quiera venir en persona. Ver el ninja de arena después de sentirse tan humillado, Liche se sintió un poco más tranquilo y dejó de ser agresivo. Dime las condiciones para tu paz. Liche fue sencillo, pero Tsunade le jaló las esposas de manera sutil. Era obvio que el procedimiento del Sand Ninja para demandar la paz era incorrecto y, con el estado actual de Liche, no podía aceptar la rendición sin autorización. Este tipo de cosas debería ser un asunto entre el Daimyo del País del Fuego y Salutobi y Ruf en las tropas de combate de primera línea solo necesitan enviar la misión de tres personas de Sand Ninja de regreso a Konoha. El resto no se puede decir ni preguntar. Por supuesto, Liche sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero simplemente quería hacerlo sin ningún motivo. ¿Fue él quien dirigió el ejército para ganar esta guerra? ¿Por qué no puede preguntarlo o explicarlo? Pero los tres enviados del Sand Ninja deseaban esto aunque perdieron la batalla y se rindieron, también era cierto que Liche también tuvo un desacuerdo con la alta dirección de Konoha. Todavía tienen otras ideas. Las personas con grandes logros rara vez terminan bien. Una ninja todavía estaba pensando en darles algunas gotas para los ojos a los funcionarios de alto nivel de Konoha al final. Nos rendimos incondicionalmente. No importa cuáles sean las condiciones, siempre que podamos hacerlo, Sir Cheye, puede pedirlo. Licheye miró al enviado encabezado por Sunan Ninja y lo pateó directamente. No entiendo lo que estás pensando. Liche también sabía lo que estaba pensando. Las condiciones naturalmente tienen que cambiar entre la aldea y el nombre. ¿Qué quieres decir con preguntarme? Pero entonces, Liche también cambió de tema. Solo acepto arena y la soporto. Si quieres rendirte, pedirás una y otra vez las condiciones de la rendición B y habla con Lorokage y los grandes nombres del País del Fuego sobre esto. Pero aún así, Rasa debe venir, de lo contrario. Mañana lideraré el ejército para apoderarse de Dusan Diden Villaje y Daimyo del Reino del Viento que te ha capturado. Sin darle al enviado de Sand Ninja la oportunidad de decir nada, Liche también agregó nuevamente. Deje que Ludo Sha venga en persona mañana y yo personalmente lo llevaré de regreso a la aldea para encontrarse con el Ocage. Si es demasiado tarde, tendrás que soportar las consecuencias. Después de decir eso, Liche le dio la espalda y agitó la mano para que el ninja de Konoha se llevara a los tres enviados ninja de arena. Tsunade también dio un suspiro de alivio, sintiendo que Liche también tenía un hilo rojo en su corazón. Pero esta no es una línea roja está claro que Liche también quiere ganar otra ola de fama. Soplo. Ludo Sha escupió una gran bocanada de sangre, tanto porque estaba enojado como por las heridas en su cuerpo. Liche ha ido demasiado lejos. Después de todo, él, Ludo Sha, también es el cacecaje de cuarta generación de Sandi de enviallaje e incluso si se entrega incondicionalmente, solo se presenta cuando firma el documento de rendición. Pero ahora, Liche también pensó que iría al frente para rendirse en persona y sería escoltado a la aldea oculta de Konoha para ser humillado nuevamente. ¿Pero Ludo Sha se atreve a resistir? No me atrevo. Está bien, está bien, está bien. Ludo Sha apretó los puños, ganador o perdedor, perdí y perdí miserablemente, pero Liche, ya que quieres fama, te daré fama hasta que puedas soportarla. Si no te detienes, te daré hasta que Sarutobi y Luzen no pueda tolerarte. Ludo Sha estaba dispuesto a arriesgarlo todo, pero esto influyó en el plan de Liche. Siempre le ha disgustado su falta de fama, pero nunca demasiado. Como dice el refrán, ya que has ofendido a alguien, oféndelo hasta que mueras el resultado será el mismo de todos modos. Frente al campamento de Konoha. Ludo Sha estaba vestido con la túnica del dios real de la sombra del viento, con un sombrero de la sombra del viento en la cabeza, seguido por sus guardias de la sombra del viento. A pesar de su majestuosa apariencia, parecía una pequeña nuera enojada frente a Liche, con una expresión apagada que hacía que la gente se sintiera angustiada. Liche también estaba al frente, Tsunade estaba medio paso detrás de él, seguido por Kakashi, Obito y otros, y al final estaba la formación ninja de Konoha parada pulcramente con una expresión solemne en sus rostros. Yo, kazeca geluosa de cuarta generación, en nombre de San Diden Villaje, me entrego incondicionalmente a ti, Liche. No para mí. Liche también se hizo a un lado y cedió, levantando la mano y señalando detrás de él. Es para ellos. Lucha solo pudo cambiar sus palabras en humillación, se inclinó hacia adelante a 90, incluso se quitó el sombrero de bambú en la cabeza y puso sus manos frente a Liche. Los ninjas de Konoha observaron todo esto con una emoción incontrolable en sus ojos, sus corazones en sus pechos latían como tambores y sus gritos llegaban a sus gargantas. Liche también extendió la mano, tomó el sombrero de bambú fenguin que le entregó Lucha y lo levantó en alto. Señor Tetsuya, he salido victorioso. Señor Tetsuya, he salido victorioso. Señor Tetsuya, he salido victorioso. Los gritos continuaron durante mucho tiempo y Liche no tenía intención de detenerse simplemente se mantuvo erguido en la formación sosteniendo el sombrero de sombra del viento adelante. Sandy de envillaje ha sido conquistado por él. El sombrero de bambú fenguin que tiene en la mano es la prueba más importante. Debería simplemente aceptar los aplausos. Después de un tiempo, Liche también retiró la mano levantada y el sonido desapareció instantáneamente. Liche también se dio la vuelta y llegó a Ludoshai a otros al campamento de Konoha. Los ninjas de Konoha que formaron una formación cuadrada dieron paso a un camino ancho. Liche, no puedes humillarme así, la sombra de una aldea en Shajin Villaje. Mirando la enorme estatua frente a él y algunas pequeñas estatuas detrás de la estatua, estas son las personas que murieron en la batalla de la montaña Jujie. Además, el rollo de sello que contiene al ninja caído de Konoha también se construyó en una colina y se colocó allí. El ganador tiene todo el derecho a interpretar. La voz de Liche era fría y arrogante o arrodíllate o destruye la aldea o el país. Es tu elección. O arrodíllate. O muere. O arrodíllate. O muere. Arrodíllate. O muere. Un grupo de ninjas de Konoha gritó para aliviar su ira este fue el punto culminante de sus vidas. En las dos últimas guerras ninja, el ganador también fue Konoha, pero los ninjas de Konoha que murieron en la batalla aceptaron alguna vez el arrodillamiento del enemigo. Hoy en día, los ninjas de Konoha que siguen a Liche y son tratados así esta es la actitud que debe tener un ganador y esto es lo que debe hacer un buen líder. Apretando los puños, el cuerpo de Ludocha temblaba como paja y no pudo evitar suplicar piedad. Maestro Tetsuya, ¿podría dejarme ir? La voz era muy suave y contenía un honorífico para que la sombra de una aldea tenga un perfil tan bajo, uno no puede evitar sentir simpatía. No te dejaré ir en nombre de ningún muerto. Estoy siendo generoso. ¿Qué pasa con ellos? Liche también señaló. No hablarán, pero nunca pensarán en dejarte ir. Jin. Todos miraban a Ludocha. Auge. Ludocha se arrodilló. Sigue al señor Tetsuya hasta la muerte. Sigue al señor Tetsuya hasta la muerte. Sigue al señor Tetsuya hasta la muerte. Resonaron voces roncas después de este momento, Liche también se convertirá en el alma de un ejército ninja, nadie podrá ocupar su lugar. Incluso si no está en su posición, mientras Liche grite con un brazo, todos responderán y nadie se negará. Levanten el campamento y regresen al pueblo. Liche también hizo un gesto con la mano y dio el primer paso adelante y detrás de él estaban todos los leales acérrimos, sin excepción. Liche también será el OKG. En la oficina, Iruzen salutó y final estalló. Me entregué sin permiso y llevé al ejército de regreso a la aldea sin órdenes. ¿Realmente se preocupa por mí, el OKG? ¿O sí? Estallido. Salutó y Iruzen volcó la mesa y la rompió de nuevo antes de calmarse. Eso es, encendió la pipa, anuncie los logros y logros de Liche, para que todos en el pueblo puedan ser felices. Iruzan, pero en este caso. De lo contrario, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo? Salutó y Iruzen miró de reojo a Mitomon. Ian, Ian, dime, ¿qué puedo hacer, qué debo hacer? Ahora es un periodo de guerra, todavía hay tres campos de batalla en la línea del frente que no se han resuelto, y todos los frentes están en una desventaja. Él apestaba el humo se exhaló lentamente y la voz de Iruzen salutó y se hizo más lenta. Necesitamos a Liche ya en la línea del frente y necesitamos al ejército dirigido por Liche ya. Esperemos hasta que termine la guerra para hablar de todo. Iruzen, todavía no tiene psico. Aru se fue a la cama y quiso mencionar algo, pero fue interrumpido por Sarutobi y Iruzen. Esas tres mil personas son la última fuerza de la aldea y no pueden utilizarse hasta el momento de la vida o la muerte. Sarutobi y Iruzen negó con la cabeza, espera y verás, hablaré personalmente con Tsunade sobre el problema de Liche y E. Mitokatoyan y Koharu, que se fueron a la cama, dejaron de hablar, sabiendo que Sarutobi y Iruzen quería jugar la carta emocional no es demasiado tarde para pelear ahora, y es posible que Liche no lo reconozca. Los dos viejos Biden adivinaron correctamente Liche nunca aceptó tarjetas de amor con un propósito no sabía Liche lo que estaba pensando Sarutobi y Iruzen, el viejo Biden. Al mirar la puerta de Konoha cada vez más cerca, Liche también miró hacia atrás con muy buen humor, sintiéndose muy tranquilo. La última vez que regresé fue por un traslado, y esta vez regresé porque quería volver, así de simple. Hoy es diferente al pasado, Sarutobi y Iruzen. Capítulo 151 Sarutobi y Iruzen no pudo sujetarlo no podía mantenerlo presionado en absoluto había una gran multitud a la entrada del pueblo, con pancartas y banderas ondeando. Estuvo lleno de elogios para Liche y Iruzen y condolencias para los ninjas de Konoha que regresaron. Lusha siguió a Liche y a otros, mirando al próspero Konoha Gakure, sintiéndose aún más incómodo. Nuestro héroe, el trueno de Konoha, ha vuelto. Sarutobi y Iruzen tenía una sonrisa en su rostro. Tomó sus manos y se rió mientras daba un paso adelante inesperadamente, pensó que su sonrisa era sincera. Loro Kage, me alegro de haber estado a la altura de mis órdenes. Liche también sonrió feliz y dio un paso adelante para saludar levemente. Hiciste un buen trabajo, muy bien. Sarutobi y Iruzen tomó la mano de Liche y la levantó muy alto, salud por nuestro héroe Liche. Todos los residentes de Konoha estaban emocionados, gritando algo. Están todos, no claramente pero el sonido es ensordecedor. Sarutobi y Iruzen estaba al frente y Liche detrás fueron los primeros en entrar al pueblo. Con el fuerte apoyo de Iruzen Sarutobi, la reputación de Liche entre la gente ha alcanzado una nueva altura. Pero aunque Liche sonreía, seguía mirando de reojo a Sarutobi y Iruzen de vez en cuando cuanto más brillante se volvía la sonrisa en su rostro, Liche sabía lo incómodo que estaba. ¿No te gusta fingir? Entonces finge, me gusta verlo. Los dos continuaron caminando hacia adelante y los residentes de la aldea no se apresuraron hacia adelante naturalmente, se alinearon a ambos lados de la calle, animando y dejando que su equipo de primera línea caminara juntos. Pero todavía se enviarán algunos agradecimientos espontáneos a Liche y a otros. Después de un tiempo, las manos y el cuerpo de Liche quedaron cubiertos con guirnaldas, al igual que Tsunade, Kakashi, Obito, Metka y otros detrás de él. Y a los ninjas de Konoha que vinieron tras ellos tampoco les faltaron todo esto fue el amable agradecimiento de los aldeanos. Cuando llegaron cerca del edificio Okage, había muchos menos aldeanos y Liche tuvo tiempo de hablar en voz baja con Iruzen Sarutobi. Okage-sama, esta vez me siento realmente halagado. Pensé que no había ceremonia de bienvenida. Como héroe, este es el trato que tú y tus compañeros debéis recibir. Dijo Sarutobi Iruzen con una sonrisa y desde entonces, tu reputación casi ha alcanzado a tu mentor Sakumo Ataque. Un poco peor que el maestro. Liche también sacudió la cabeza, no soy tan bueno como él. De hecho, no eres tan bueno como tu maestro. Sarutobi Iruzen advirtió en secreto. A veces eres extremo y las cosas que haces son un poco excesivas, inestables y frívolas. Okage-sama, ¿aún eres un joven que no es frívolo? Liche también respondió en una frase. El impulso de los jóvenes no es comparable al de las personas de mediana edad y mayores, por lo que es difícil cambiar. Jaja, eso es todo. Sarutobi Iruzen no estalló y llegó a Liche ya y a otros a la puerta del edificio Okage, daré un discurso. ¿Qué piensa Cheru? Okage-sama, todos somos ninjas de Konoha, liderados por usted. No es necesario que me lo pregunte. A Liche no le preocupaba en absoluto que Iruzen Sarutobi intentara arrinconarlo. Para los más de dos mil ninjas de Konoha detrás de él, ya era demasiado tarde para hacer palanca en la esquina. De pie en los escalones, comenzó un discurso largo, mal oriente pero extremadamente inspirador. Tan pronto como lo escuchó, supo que Sarutobi Iruzen había estado bien preparado. Además, Iruzen Sarutobi era muy hábil dando discursos y los aplausos nunca cesaron. Pero cuando terminó el discurso, el corazón de Sarutobi Iruzen volvió a hundirse. El efecto fue equivalente a nada y sus palabras fueron en vano. Después de unas pocas palabras de explicación, a los ninjas de Konoha que habían regresado del campamento en el frente se les dijo que se fueran a casa y descansaran los tan esperados familiares se reunieron inmediatamente a su alrededor. Hay padres, esposas, hijos y, por supuesto, hay personas que están solas. Por ejemplo, Kakashi. Después de eso, el asunto de Liche ya desapareció Sarutobi Iruzen hizo buenos arreglos una vez solucionado el asunto de la rendición de Suna Ninja, sería el turno de recompensar los méritos. Debido a que Suna Gakure Villaje se rindió incondicionalmente y Rasa se vio obligado a venir en persona, el problema de la rendición se resolvió rápidamente al tercer día, Rasa ya había abandonado la aldea oculta de Konoha desesperada. Pero antes de irse, lo que dijo Lusha fue muy desgarrador. Sandaime, tienes un muy buen sucesor. Creo que es necesario que nuestra aldea, Suna Gakure, forme una alianza con Gimura. Confiaremos más en ti en el futuro. Podemos hablar de la alianza más tarde, pero en los asuntos internos de nuestra aldea, es mejor que no interfieras. En realidad, incluso sin preguntar, ¿quién más está calificado para suceder al cuarto ocage de Konoha además de Tetsuya-kun? Después de decir eso, Rasa se dio vuelta y se fue. De pie en la oficina del ocage, Licheye, solo puedes pedir lo que quiero dar, no es que tenga que dártelo si tú lo quieres. Ni siquiera puedes pensar en lo que no quiero dar. Vamos a ver. Liche no entró en pánico no hizo nada más después de regresar al pueblo, simplemente se tumbó en la tumbona de su pequeño patio y descansó durante dos días. Después de eso, además del entrenamiento, el y no a la Rin siguieron a Tsunade y acumularon conocimientos médicos de Ninjutsu en el hospital de Konoha. El ambiente festivo en la aldea duró más de una semana, pero Iruzen Sarutobi nos movió y la recompensa por sus méritos aún no había llegado. No es que no quieran darlo, sino que hay diferencias de opinión entre Sarutobi Iruzen y Tsunade. Sarutobi Iruzen habló con Tsunade hace unos días. Tsunade, los logros de Tetsuya no pueden ser denigrados. Casi destruyó la aldea Tsunarakure por sí solo. Si la aldea no hubiera luchado en cuatro frentes, la aldea Tsunarakure ya habría sido destruida. Iruzen Sarutobi dejó un giro al principio. La expresión de Tsunade no era atractiva, viejo, ¿qué quieres? Tsunade, debes haber notado que Toruya siempre ha estado preocupado por Sakumo. Me preocupa que si hace esto, tendrá sus propios pensamientos, así que, quiero que lo persuadas. Tsunade se rió enojado, viejo, también sabes que Toruya solo está preocupado por Sakumo. Ya que lo sabes, ¿por qué no admites tu error? ¿Y tú? ¿Crees que Tetsuya es el único que está preocupado por Sakumo? Incómodo también. Lo mismo ocurre con Hiraiya Orochimaru. Simplemente no lo dijeron, pero solo tienes que esperar y ver. Cuando la aldea supere la crisis, Hiraiya y yo definitivamente no nos quedaremos mucho tiempo, y Orochimaru no preguntará nada. Y encerrarse en el laboratorio. ¿Por qué crees que es esto? Viejo, es hora de que lo pienses detenidamente. Es mejor bloquearlo que abrirlo. Es solo cuestión de mantener la cabeza baja. Es solo se trata de lavar la humillación de Sakumo y castigar a algunas personas. ¿Es tan difícil? Sarutobi Iruzen se quedó sin palabras, pero él es el ocaje de Ichimura, ¿por qué debería admitir su error? ¿Con quién debería tratar cuando trata con algunas personas? ¿Son Danzoshimura, Kadobumi y Tokoharu quienes se han trasladado a otra cama? Él no quiere moverse, nadie quería moverse. Cuando la situación llegó a un punto muerto, Tsunade se negó a presionar a Licheya en nombre de Sarutobi Iruzen a sus ojos, Licheya también tenía motivos egoístas, pero este egoísmo era muy sincero y no causaría pérdidas a la aldea. Algunos este es un cáncer que Tsunade también quiere erradicar. Pero su antiguo mentor Iruzen Sarutobi ha cambiado un poco, especialmente en lo que respecta a Ataque Sakumo. Aunque las acciones de Sarutobi Iruzen son proteger al ninja para completar la misión es un deber es la primera ética ninja, pero se puede ignorar la verdad oculta detrás de ella. Y originalmente había mejores formas de lidiar con eso que dejar morir a Ataque Sakumo, pero no tenían otra opción, o no tenían tiempo para elegir el ataúd. Está finalizado si Kakashi y Licheya no tienen ningún pensamiento, simplemente se convertirán en hijos y discípulos. Celebremos una gran ceremonia de nombramiento mañana. Sarutobi Iruzen pospuso las cosas durante casi dos semanas, pero finalmente no pudo posponer más las cosas y no pudo soportar las consecuencias de posponer las cosas por más tiempo. En los tres campos de batalla de primera línea, la presión va en aumento y las cartas pidiendo apoyo nunca han cesado. El día siguiente. La ceremonia de nombramiento fue grandiosa y Licheya también logró un gran éxito se convirtió en el comandante más joven en la historia de Konoha y ocupó un puesto en la cima de la jerarquía de Konoha. Al mismo tiempo, Kakashi, Obito y Mekai también fueron promovidos por Iruzen Sarutobi y transformados en capitanes que ostentaron ciertos poderes durante la guerra. Otros, como Shiranu y Genma, Ebisu y otros, también han obtenido posiciones y títulos ninja que están mucho más allá de su era. Sin embargo, Sarutobi Iruzen todavía no se rindió y luchó con Licheya si no pudiera hacerlo abiertamente, lo usaría en secreto. Después de que todos los ninjas de Konoha que han prestado un servicio meritorio en el campo de batalla de Sand Ninja hayan sido ascendidos, ¿qué debemos hacer si las vacantes restantes no se pueden cubrir? Mezclar con agua, mucha agua. Después de una competencia de recompensa basada en el mérito, el ejército dirigido por Licheya rápidamente se expandió de más de 2.000 personas a un tamaño enorme de 6.000 personas. Reiniciando con el viejo modelo liderando el nuevo, esto indica que la acción de desmembrar las fuerzas de Licheya ha comenzado oficialmente. De hecho, la mejor opción de Licheya es seguir perdiendo el tiempo en el campo de batalla de Sand Ninja así es como lo abordan muchos reyes feudales, señores de la guerra y generales fronterizos. Después de todo, no hay guerra por delante, por lo que su papel como comandante, naturalmente, estará inactivo. Pero Licheya no estaba preocupado por esto. Las personas que están debajo de él son como chispas de fuego y él es su alma puede que Sarutobi Hiruzen no lo sepa, pero este es definitivamente otro movimiento estúpido de su parte. Tetsuya, no me culpas, ¿verdad? Okage-sama, todo es para la aldea. Sarutobi Hiruzen vio que Licheya no tomó la iniciativa para crear problemas, y también organizó bien a los subordinados de Licheya, y tampoco tuvieron problemas. De hecho, nadie causó problemas y todo transcurrió sin problemas. Kakashi, Obito y Noararim han regresado a la tienda de Namikaze Minato y el vínculo entre maestro y discípulo se ha restablecido a principios del próximo mes, partirán hacia el campo de batalla de Iwa Ninja. Medkai, Shiranu y Genma y Abisu fueron asignados al campo de batalla de Miss Ninja, liderados por Tsunade, y también partirán a principios del próximo mes. El resto fue enviado al campo de batalla de Yun Ninja, pero no fue Licheya quien también dirigió el equipo. Licheya también fue ascendido nuevamente al puesto de secretario estratégico de Okage, lo que le dio una muy buena razón para quedarse en la aldea en lugar de ser enviado al campo de batalla. No entres en pánico en absoluto, ¿vale? El ascenso manifiesto y la caída oscura son muy útiles, pero hay que poder suprimirlo si no puedes reprimirlo, simplemente te estás disparando en el pie. Obviamente, con el grado de corrupción en la situación de batalla actual, no pudo reprimir a Sarutobi y Rucen debido a la rápida derrota del Tsunade Ninja, es imposible que Iwa Ninja y Kumo Ninja causen las mismas cosas desagradables que en el trabajo original. Era solo una pelea de antemano cuando vio que estaba a punto de ganar, pero ahora que hay un ninja es una menos, si pelea en una pelea, solo se puede decir que Onoki no es digno de convertirse en la sombra de Iwagakure. Aldea. Las reacciones en cadena son a veces maravillosas y, sin embargo, razonables. Licheya ya lo había pensado y definitivamente no iba a abandonar su gran plan rápidamente. Todavía le espera un escenario más grande en el futuro, y lo que Licheya tiene que hacer ahora es despedirse de su hermano y su hermana, y luego regresar y concentrarse en practicar por un tiempo. Kakashi, espero que puedas hacerte un nombre cuando nos veamos la próxima vez. Licheya también le dio una palmada en el hombro a Kakashi, el Rucsue recién forjado y mejorado, ¿lo estás usando bien? Después de la paciencia, gracias a la cuidadosa refundición del clan de los gatos, el Rucsue en manos de Kakashi está a solo un paso de convertirse en un arma divina. La empuñadura tiene incrustaciones de un enorme cristal Tunder Chakra, que tiene el mismo efecto que la espada del dios del trueno y se adapta muy bien al estilo de lucha actual de Kakashi. Cortar truenos al azar se ha convertido en la norma. Sin ti, naturalmente lucharé por mi propio nombre. Kakashi levantó la cabeza, no soy demasiado débil contigo. Jaja, eres digno de ser Kalian. Licheya también se volvió para mirar al líder Tuilin, lo mismo ocurre contigo. Cuando no esté cerca, sigue las órdenes de Kakashi y no seas obstinado. No soy más débil que Kakashi. Obito murmuró, pero asintió, pero como tú, escucharé tus instrucciones. Agitando las manos para despedirse de algunas personas, Licheya también se acercó a Tsunade y la abrazó suavemente. Auge. Cuando lo soltó, Tsunade se sacudió la frente, ¿estás pensando en hermana ahora? Hermana Tsunade, eres tan fuerte que no estoy preocupada. Licheya también se frotó la frente. Tsunade asintió, sonrió y le dio una palmada en el hombro a Licheya, mirándolo explicar algunas palabras más a Mezka y a los demás, y luego dirigió al equipo a partir. Has logrado grandes logros en primera línea. Una vez que te vuelvas famoso, no me olvidarás, ¿verdad? Licheya también se paró frente al último equipo de dos mil personas y preguntó con una sonrisa. ¿Jura hasta la muerte? Detente. Licheya también se detuvo, entiendo, ve con tranquilidad, siempre estaré detrás de ti, no te preocupes. Adiós al último equipo, Licheya también regresó a aldea. Maestro Tetsuya, ¿le gustaría entrar y probar mi nuevo ramen? Otsutsuki Teira, no, es el dueño de Ichiraku Noodle House. Está bien, ha pasado mucho tiempo desde que probé el ramen del hermano Shou. Entonces entra rápido. Shou saludó a Licheya. Calanus, tu héroe favorito está aquí. Calanus, que tenía casi la misma edad que Licheya, se escapó cuando salió, su carita estaba llena de admiración y sonrojo, y saludó muy calurosamente a Licheya para que entrara al restaurante de ramen. En la oficina del OKG, Hiruzen Sarutobi guardó la bola de cristal sobre la mesa y se sintió aliviado. Licheya finalmente se ha calmado. Espero que la batalla en el frente vaya bien. Sin embargo, Hiruzen Sarutobi calculó mal la primera línea no fue bien, e incluso llegó a un punto difícil. Los dos Hinchkriki de Iwaninja salieron juntos, Onoki personalmente tomó el mando y el liberador de polvo había comenzado a brillar en el campo de batalla. Los mismos dos Hinchuriki del Ninja Kumo salieron juntos, incluyendo a Kirabi, los dos Yuzukis, el Sandaime Raikage y otros, lo que hizo miserables a las tropas de Hiraiya. El Kiri Ninja no usaba Hinchkriki, pero los siete espadachines ninja de primera generación estaban en su apogeo, y Terumimei, que no había sido vista en mucho tiempo, también estaba comenzando a emerger. Incluso hay una conspiración dirigida a miembros del clan Yuga que ya se está gestando. El nuevo tablero de antecedentes de Licheya está en camino de ser entregado rápidamente. A menos que él, Hiruzen Sarutobi, Koharu Koharu y Mitomenen lideren personalmente las tropas para apoyarlo, o envíen a Kusina Uzumati, el Hinchuriki de nueve colas, al campo de batalla, nadie más en la aldea oculta de Konoha puede hacerlo excepto Licheya cambia el rumbo. ¿Elegirás ir al campo de batalla? Licheya negó con la cabeza y sonrió con desdén, pagó y se fue, yendo a casa para organizar el entrenamiento. Capítulo 152 Nuevas habilidades de movimiento, reinventando la capacidad de controlar monos y las habilidades de movimiento del día a día. No es que haya visto nada antes, pero nunca antes había visto algo así. La capa inferior es muy fuerte, el futuro será un largo periodo de rápido crecimiento y las fuerzas externas siguen siendo importantes, pero ya no son necesarias. Habilidades a mover, recibir mentalidad abierta, descripción de la habilidad, aceptar predicciones de construcción favorables, eliminando opiniones desfavorables. Período de soporte de habilidades dinámicas, construcción completa antes de finalizar, potencia máxima de funcionamiento, capacidad limitada, no hay progreso disponible. Nota. ¿Lo tenías? Yo también estoy muerto cuando se me ocurrió la idea, finalmente lo entendí. El vuelo del mono pudo volar a Japón, y cuando el viento y el agua fluyeron, la oportunidad natural de Liyangya de volar fue esta oportunidad. Inmediatamente, Liyangya abrió la puerta y se dirigió a la torre Okage. Perdió la confianza en sí mismo en el libro secreto de la estrategia del Okage, pero hubo un problema con la última carta. ¿Eres un adulto? Solo porque la cara de Liyangya está expuesta, ha llegado un grupo de aldeanos, están muertos y la población actual de Liyangya es así de alta. ¿Alguna vez has oído hablar de un gran nombre como el rayo de una hoja de árbol? ¿Es tu capacidad para sostener un rayo celestial? Sin embargo, la respuesta a esta pregunta es paciencia. No es posible sostenerlo, pero sí es posible utilizarlo. Una sonrisa indiferente lo más importante es sentarme en mi asiento. ¿Un dragón? La multitud quedó estupefacta. ¿Has cambiado tu nombre por el de adulto? ¿Es posible decir esto? ¿Thunderbolt es una palabra de dos letras? Uy, en ese momento en ese momento, las regiones este y oeste del país estaban en malas condiciones y la ciudad está llena de sentimientos de la gente. No tenía una persona autoenviada, la comida del general de Liyangya estaba sellada, estaba en medio de un libro y pude llegar a la cima de la torre de meteoritos. La pregunta de un muerto, también la depresión de un muerto Liyangya ha abierto aún más su mente y otras ideas le han ayudado a construir su propio edificio. Todo este mes, él fue el bateador principal y pudo mejorar y superarse viendo a Mono volar a Japón y a sus padres liberar. Después de mucho tiempo, Liyangya entró directamente por la puerta una mirada grosera. Rejota Okage adulto, temprano. Liyangya llama para llegar Liyangya, estás frente a la puerta. Koharu duerme enojado y llega Liyangya cuando me despierte, la próxima vez que me despierte, tendré cuidado. Se pronuncian las palabras de Liyangya, pero el dios tiene algo de juego. Es el libro de estrategia del adulto Okage nos conocimos grité mis pensamientos indeseables con una sola voz y escribí un libro secreto, pero no se mencionó nada al respecto en el pasado me enojé mientras dormía, y solo estaba pensando en ello y tratando de evitar que el Mono volara hacia el sol en ese momento. Si, ven y siéntate. El Mono vuela por primera vez sobre la silla es simplemente la batalla que tenemos por delante, y voy a elaborar un plan para la próxima vez, así que lo haré y volveré solo puedes ajustarlo tu mismo y puedes permanecer allí por mucho tiempo sin embargo, para otros fines, también es trivial un adulto Okage inquebrantable. Antes de la muerte de Liyangya, Moriyuki Lingjin, ¿qué piensas del adulto Okage? ¿Quieres desarrollar tu propia fuerza? Apertura de Takuma Ichigo, Okage adulto, actualmente estoy desaparecido, pero voy a continuar con mi rutina diaria. Además, estoy confundido, simplemente no puedo venir aquí. El Mono vuela sobre las cejas arrugadas del sol, y no está claro. ¿Una piedra espada? No hay nadie más que tenga el poder de caminar a ningún otro lugar. Es necesario tener una base básica, decidirse por una construcción de alto nivel, llevar la capital a la siguiente ciudad y tener una base sólida. El estudio de las comparaciones es ahora aún más poderoso. Está prohibido y algunos la gente ofrece ideas sobre la apertura de la ceremonia de invitación a la competencia, etc., y el talento es la dirección del esfuerzo es solo que quería salir y tenía una verdadera sonrisa en mi rostro cuando estuve allí Okage adulto, estoy enamorado de ti, voy a ser la verdadera base, lo seré en el futuro, no podré llegar a la cima, estoy enojado, mirando a Liyangya y dejando su cuerpo, observando a las otras personas talentosas, observando el agua y avivando las llamas y durmiendo con Koharu Liyangya, estás dispuesto. No quiero hacer esto. Si no quieres irte a la cama, no puedes hacer nada más. El vuelo del mono fue un punto de partida, y el ambu ninja fue visto en la oscuridad. También era un hombre de éxito medio celestial, y la historia de un famoso ninja oscuro le precedió. El adulto de Okage, después del regreso de Liyangya, la cabeza enterrada es algo extraño, pero otras cosas son la estructura más básica, la capacidad física integral, el sello, la invocación de espada, el gajuto, etc. Es aún más profundo, es Lee. El error de Liyangya es aún más decepcionante. Los cimientos son definitivamente importantes, pero actualmente no hay demanda para otras estructuras y es necesario seguir construyendo. Mira la historia. El mono vuela a Japón y se retira como ninja, y al mismo tiempo se despierta Lee Yaya, ¿quieres estudiar? El mono vuela a Japón, pero Lee Yaya no puede hacerlo. Una vez fijados los cimientos, se duplicaron los detalles más finos y se llevó a cabo un mayor estudio y desarrollo de la técnica. Posibles características de habilidades de movimiento mensuales, la capacidad de pudrirse en la habilidad milagrosa de Dian y la capacidad básica de alcanzar el mismo nivel alto que la construcción de capas japonesa. ¿Tiene alguna pregunta sobre mi base de operaciones? Si tienes un problema natural, es posible que tengas un problema natural. ¿La fuerza de Nekiyoun de Lee Yaya alcanzó un grado aterrador y la fuerza general? No, el mismo horror. Debido a esto, el aumento continuo en el número de batallas se debe al aumento continuo, Yoshihisa ha sellado la técnica divina de Lee Yaya Shunkage Illusion Sword y el sistema básico ha sido retirado de otros sistemas de batalla. Después de completar esta base, el cuerpo instantáneo de Lee Yaya regresó al nivel de la escuela secundaria. ¿Cuerpo instantáneo, también es básico? Es solo que es un tipo de básico unificado, es una cualidad física combinada, y es una combinación de una combinación de factores diferentes y determinados, y es un principio fundamental del nacimiento. Es difícil de aprender, pero es porque la base es impenetrable. Antes de Lee Yaya, no solo tenía conocimientos, sino que también podía llegar a donde quería estar después de eso, los cimientos de Lee Yaya se arreglaron y su cuerpo llegó naturalmente al lugar donde entró al mundo. Esa es la historia, en el momento en que el cuerpo está en el cielo, en el momento en que se descubre el cuerpo, el cambio se obtiene aún más, se agrega aún más el grito Maiku Shou. En el momento en que el cuerpo se mueve, las plantas de las piernas se ponen rígidas, se utiliza el empuje explosivo y el cuerpo humano acelera a una velocidad invisible a simple vista. Es posible mantener una explosión fija ininterrumpida, es posible permanecer en el cielo, es posible volar, es posible acelerar en cualquier momento y es extremadamente posible emerger de la bola estelar del mundo ninja. Excepto por esto, la versión completa del cuerpo instantáneo, el aumento de la velocidad del movimiento explosivo, la corta distancia, el acercamiento ilimitado del dios del trueno volador. Shunei ilusionaría un cierto general Shihideko. Naturalmente, en un instante, los factores físicos cambiarán después del nacimiento y los demás fundamentos se verán influenciados por la progresión natural. ¿Un aplauso de ambas manos? Actualmente, li yang ya no es necesario, aplausos, solo la selección dentro del cuerpo principal está determinada por el flujo del movimiento actual, y la demanda de posesión no está ligada al secreto, otras funciones se pueden usar libremente. Vaseline, ¿quién no lo usa? No es necesario que alcances tu propio objetivo. El mono vuela al sol, salgo del avión, necesito agradecerte. Después del regreso a dos manos, li yang ya abandonó el lugar y no hubo vuelo llevo una bata blanca. Volando, ahora finalmente ha completado otra expedición especial de li yao. ¿Eres un adulto talentoso? ¿Eres un adulto? ¿Eres un adulto? ¿Eres un adulto? ¿Eres un adulto? Y el punto de partida de una persona es fijo, etc., y el resultado final es un resumen del talento, ¿es el vuelo normal? Se confirma que es normal, pero el mono vuela de diario. Okage adulto, li yang ya se va por 30 años, ve al mono volando frente a sus ojos y se ríe cuando lo ve. Una conversación con otra persona en el suelo, pero si lo piensas bien, verás al mono volar ese día. ¿Cómo crees que el adulto del Okage podrá ver el próximo espectáculo de danza? Un mono vuela al sol, la piel es divertida, la carne es divertida. Na Okage, adulto, ¿has venido a unirte a nosotros? ¿Cuánto has agregado a lo básico? ¿Liberaré 4A y, etc.? ¿Tolar HKZ 0u y 0i? ¿Estás completamente destruido, estás completamente destruido? Ya, tengo un buena opinión de ti. El mono vuela al sol y se niega a aceptarlo, y las circunstancias de la oposición primero se hacen realidad, y los pensamientos de la otra persona no son aceptados y la estupidez egoísta vuelve. El adulto Okage, leí la historia una vez, y si por casualidad tengo éxito, podré tener éxito. Antes de la estatua, seré los logros del adulto Okage. Las cuerdas Nane del Monkei Flying Sunshine Shushiri han sido terminadas. Necesitas construirlo. Sin embargo, si si no puedes alcanzar tus habilidades, podrás sobrevivir. Además, los cimientos existentes son fijos y la naturaleza es necesaria para avanzar en la dirección del futuro. El mono vuela y se calculan los cálculos de los japoneses en el corazón del país. Después de la fusión de las especies, la asociación se renovará y el linaje de alto grado será eliminado. Sin embargo, una vez que se complete la fusión si se pierde, el fracaso de la fusión no tendrá éxito, y la estructura del cuerpo, la sangre, la carne y los huesos, y la falta de vida fundamental se perderán. Y funcionará ha sido un éxito, y la pequeña estimación del número de sangre se han confirmado. Enfermedades relacionadas y la causa raíz no se ha curado. Esta es una construcción positiva, es un éxito, es un éxito, es un fracaso. Sí, no es una pregunta definitiva, pero no es necesario que lo intentes, pero eres una persona con mucho talento y... No creo que puedas hacerlo debido a las circunstancias peligrosas. Li Yang ya vino a recibir la recepción. Otros conceptos básicos son sólidos, pero la construcción del mono no es segura, pero definitivamente es una muy buena construcción. Da, felicitaciones. Buena suerte. El mono vuela a Japón con una mueta de desprecio y lo felicita. Si estás presente, no podrás completar la misión, pero una vez que falle la fusión, morirás y serás enterrado. La imaginación del arco oscuro de Shinri, la historia de cómo el mono vuela y el sol es destruido, y cómo se completa después de la muerte de Li Yang. Sin embargo, la respuesta de Li Yang ya fue obvia y sus sentimientos eran inevitables. En treinta lugares públicos fuera de casa, Li Yang ya es un hombre que viste un traje con dos manos en la espalda, una espada larga en la cintura y un cuerpo pequeño con un ligero movimiento hacia adelante. Es un maestro y la única persona en la calle que lo ve de inmediato. Sin embargo, no solo es cierto, sino que no es la primera canción de Li Yang y también es útil para otros propósitos sin embargo, como resultado, se negó a encontrarse con Li Yang ya cuando habló sobre la habilidad. La historia de una escena de vuelo, una historia de explosión total y una historia sobre el estado habitual de las cosas que sucedieron cuando sucedió. Después de regresar a casa, la potencia de carrera de Li Yang ya Max comenzó a funcionar y la velocidad de este tiempo fue muy rápida. El límite del linaje intelectual es tan trivial que la selección del linaje también se limita a la especialización de Onoki, e incluso no se permite probar el linaje de nivel superior. Solo por debajo de los límites del linaje natural, no me importa el límite del linaje, pero es posible eliminar el linaje, pero el límite superior es el siguiente. Objetivo. La sangre es una fragancia, pero no es posible elegir una en muchas ocasiones límites. Analogía. La fusión del viento y la sangre es el límite después de la combinación del viento y la sangre. Los atributos del viento y del viento son los límites, y los atributos del viento y del viento son imposibles de crear, después de la combinación de los dos. Lo que es posible es el espacio. La imposibilidad de utilizar un atributo creado para crear un atributo de viento proyectado, y luego abrir el espacio y crear el espacio de una manera diferente es posible. Ceja. Demanda adicional de relámpago. Atributo de velocidad. Talento agregado a la perfección. Posiblemente el primero en llegar, es la selección del linaje. Adhesión, Li Yang y a GG4, 8 Exposición LOL, Selección del Linaje. Estos son los tres tipos de cinco atributos que son comunes y la ausencia de conocimiento común. He completado el borrador, y el poder del Max ha sido demostrado, y no tengo más remedio que seguir adelante. Capítulo 153. Desarrolla un nuevo movimiento especial, apuesto a que no tienes balas en el arma. Hay varios tipos de límites de sucesión de sangre en el mundo de Naruto, y los más fuertes son el elemento madera y el Sharingan. Es solo que si la gente común quiere fusionar el linaje de Mwetsu, realmente no pueden hacerlo sin ese linaje. Esto no se puede obtener simplemente frotándose las manos. De la misma manera, lo mismo ocurre con el Sharingan. Debes tener eso. Línea de sangre, de lo contrario, no puedes hacer nada. Durante más de dos semanas, Liche no estuvo seguro. Pero para decirlo de otra manera, el elemento madera y el Sharingan son más fuertes, pero hay otros dos poderes que los superan. Uno es espacio, el otro es el tiempo. Aunque la técnica anterior del Dios del Trueno Volador también pertenece a la categoría espacial, la razón por la que Liche la menospreció fue por sus limitaciones. Lograr el movimiento espacial a través de técnicas de sellado es sin duda un truco, y la parte superior el límite se puede ver de un vistazo. Por ejemplo, con el Kunai del Dios del Trueno Volador, el portador de la técnica del Dios del Trueno Volador, Liche también puede garantizar que la velocidad del Kunai del Dios del Trueno Volador no pueda igualar la velocidad de su propia explosión. El Dios del Trueno Volador Kunai no pudo alcanzarlo, por lo que, naturalmente, Namikaze Minato no pudo usar la técnica del Dios del Trueno Volador para alcanzarlo. Es cierto que la técnica divina del Trueno Volador puede permanecer en el cuerpo de una persona sin ser descubierta. O eliminado, Pero si no puedes acercarte a él, ¿cómo se puede imprimir en él? En cuanto a desarrollar la técnica del Dios del Trueno Volador a un nivel superior, este problema se puede resolver, pero la técnica del Dios del Trueno Volador que constituye el núcleo de la técnica del Dios del Trueno Volador y limita perfectamente sus posibilidades adicionales. Para decirlo sin rodeos, el marco determina el límite superior. El marco del arte del Dios del Trueno Volador en realidad no es tan bueno como el marco de Rasengan. En cuanto a los continuos intentos del Che, el marco es absolutamente grandioso y tiene posibilidades ilimitadas en el futuro. Todavía menospreciaba la técnica del Dios del Trueno Volador. El último día del mes, Liche también abrió los ojos y la luz en sus ojos brilló. Es una lástima. Después de exhalar un suspiro, Liche también abrió sus palmas. Débiles fluctuaciones espaciales persistieron sobre sus palmas. Aunque el límite espacial de herencia de sangre se ha fusionado con éxito, sólo está en su estado inicial y consume mucho chakra. Pero, entonces, Liche también sonrió. Con la base, hay un futuro. Cuando obtuve por primera vez la liberación ardiente, no me fue posible usar la luciérnaga que fluye con la hoja púrpura. Pero los límites superior e inferior del límite de sucesión de sangre espacial son mucho más altos. Que el límite de sucesión de sangre de liberación ardiente, incluso si evolucionó desde cero, y su poder no es comparable al de los sucesores de sangre ordinarios. Casualmente sacó un kunai, pero no vio ningún movimiento. Después de una ola de espacio alrededor de su palma, el kunai instantáneamente se hizo anicos en polvo. Sonriendo, Liche también surgió con chakra en su cuerpo, lo concentró en su mano y se balanceó hacia adelante de repente. Clic. El espacio frente a él de repente colapsó, como un espejo roto. Las grietas circundantes se extendieron, formando un agujero negro en el centro, y la luz fue atraída y absorbida. Al segundo siguiente, Liche también congeló sus ojos y metió la mano en la grieta en el espacio. Al mismo tiempo, el espacio en la pared del pequeño patio de Liche ya fluctuó y una mano apareció de la nada. Después de sacar un ladrillo, su palma y el ladrillo desaparecieron repentinamente. Resultó que Liche también había retirado su brazo de la grieta espacial frente a él. No hay cicatrices en su cuerpo causadas por la llamada separación espacial. Controlar el espacio ahora se ha vuelto instintivo para Liche. Mirando los ladrillos en su mano y luego hacia la pared de su patio, Liche también sonrió desde las comisuras de la boca hasta las orejas. ¡Bum! Después de aplastar los ladrillos con sus propias manos, Liche también sacó la sombra y la entregó hacia adelante, y la mitad de la espada desapareció repentinamente frente a él y al mismo tiempo sin demora, la mitad de la hoja donde desapareció la sombra apareció detrás de la pared del patio, y la punta de la hoja penetró. ¡Ajá! Con la espada en sus brazos, Liche también enfundó la espada y levantó la mano para limpiar la sudor de su frente. Muy fuerte. Después de verificar brevemente el límite de la herencia de sangre espacial, Liche también suspiró sinceramente, pero consume mucho dinero. Después de todo, rompe el espacio frente a él y puede controlar el espacio restante dentro de 10 metros a su alrededor. Con menos chakra, realmente no puedo hacerlo. Este es el dolor que la sangre espacial debe atravesar después de que la fusión de límites sea exitosa al igual que la liberación de polvo de Onoki, ¿cuántas veces puede usar? ¿En una batalla? Este es un gran movimiento. Dado que es un movimiento definitivo, es natural usarlo como una carta de triunfo. Naturalmente, Liche también bajó la cabeza y miró la sombra en su cintura. El límite de sucesión de sangre de liberación ardiente puede desarrollar varios movimientos de espada esquiline con diferentes temperaturas, por lo que, por supuesto, el límite de sucesión de sangre espacial también se puede integrar en la espada. Movimiento. Dimensional Slash se puede incluir en el programa. Acarició suavemente la hoja de la sombra, viejo, ¿estás feliz? Un. La hoja de la sombra tembló ligeramente, indicando su estado de ánimo. Ja, practiquemos juntos. Che también desenvainó su espada y se paró en el patio, pensando en cómo usar su límite de herencia de sangre espacial recién nacido para combinar sus movimientos de espada para crear poderosos cortes de tipo espacial. Bajo este movimiento, nadie en esta etapa puede resistir una espada. Incluso en el futuro, será un ataque muy poderoso y no estará desactualizado en absoluto. Swish, swish, swish. Liche también practicó los movimientos y los perfeccionó lentamente. Temprano en la mañana, las nuevas habilidades pasivas se actualizaron. Después echando un vistazo, Liche dejó de prestar atención. Es simplemente una habilidad pasiva basada en reglas más interesante. Habilidad pasiva. Gana todas las apuestas. Descripción de la habilidad. La dama de la suerte siempre está de tu lado. No importa en qué apuestes, lo harás siempre ganarás, pero pagarás un precio y no podrás hacer trampa. Nota. Esta función de acción pasiva solo se activará y tendrá efecto cuando el objetivo acepte apostar contigo y el objetivo de la apuesta sea todos o algo que no seas tú. El precio que pagues sobregirará tu buena suerte futura en diversos grados dependiendo del tamaño de tu apuesta. Esta habilidad pasiva no se verá afectada durante la duración y el costo aparecerá inmediatamente después de desaparecer. Los métodos de trampa incluyen, entre otros, coordinación implícita, explícita y mental. Una vez que haya trampa, la apuesta será nula. Duración de la habilidad. 30 días. Mensaje. Apuesto a que no tienes balas en tu aire. Bueno, yo gano, puedes ir a morir. ¿Eh? ¿Eso es todo? Liche también recuperó la conciencia. Ja, 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 ja. Sueltó la quinta esencia nacional consecutiva, las habilidades pasivas del tipo de regla no son débiles. Solo que no sabes cómo usarlas. Si lo usas bien, serás un dios. Aunque existen algunas restricciones, las habilidades de tipo regla siguen siendo el tipo de regla. Incluso si se trata de un sobregiro de buena suerte en el futuro, este mes definitivamente será cómodo. Pero después de calmarse por un tiempo, Liche también abandonó el plan de sobregiro loco para la buena suerte en el futuro. La suerte o la suerte es una fuerza mayor en la oscuridad. Si se sale de control, es posible que ni siquiera los dioses y poderes puedan. Pero si lo haces con cuidado, no habrá problema. Liche también decidió contenerse un poco, pero ¿cómo debo apostar para poder maximizar mi uso y mejorar mi fuerza? Bajando la cabeza, Liche también reflexionó. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Obviamente no es posible apostar con la sombra. La sombra tiene la misma mente que yo, y definitivamente se usará como un método de trampa y no será efectivo. Pero no importa si lo intentas, ¿verdad? Liche también pensó para sí mismo, y todavía quería intentarlo. Sosteniendo a Jowin, Liche también consideró sus palabras. Jowin, apuesto a que puedes trabajar con yo para completar el desarrollo de dimensiones Lash. Buts. Jowin respondió de inmediato, pero la apuesta no se estableció y los esfuerzos de Liche fueron en vano. Efectivamente, no funcionará, Liche también suspiró, pero se dio la vuelta y miró en dirección al edificio OKG, no está listo el F4, jaja. Mañana por la mañana temprano, irá a buscarlos. Tres viejos viven para explotar. Oro. Y además del F4, hay muchos ya hechos en la calle, así que no importa si los pruebas. Temprano a la mañana siguiente, Liche también vino al OKG. Construyendo para abrirlo nuevamente después de más de dos semanas. OKG-sama, apuesto a que no podrás encontrar fuego en todo el día de hoy. Para un fumador experimentado, esta fue una apuesta bastante cruel, y Sarutobi Iruzen no pudo. No puedo evitar fruncir el ceño. Este Liche se está volviendo cada vez más excesivo, y simplemente no se toma a sí mismo como el OKG en serio. Tetsuya, no hables con tantas palabras. La voz de Sarutobi Iruzen era fría, obviamente no lo hizo. No lo creo. En este caso, la apuesta está establecida. Liche ya, ¿tienes algo más que hacer? Mi tocado ya lo fulminó con la mirada, si no, tenemos que discutir algo con el señor OKG, y te necesitamos. Asesorían, te apuesto que hoy tienes que caerte cuando sales. ¿Es ridículo, eres un niño de tres años, Licheye? Mi tocado ya se enojó e inmediatamente lo rechazó. Entonces, la apuesta está establecida. Girando su cabeza, Liche también miró a Xiaochun Zuanzi, consultor Xiaochun, creo que desarrollaré una técnica prohibida en los próximos días, ¿qué piensa? Eh. Xiaochun Zuanzi sonrió con frialdad, obviamente no. Pensó, Licheye, es mejor dar un paso a la vez con los pies en la tierra. No pienses en alcanzar el cielo en un solo paso. Después de, entrar a la oficina y diciendo tres palabras irrelevantes, Licheye se despidió y se fue. ¿Está enfermo? ¿O crees que puede desahogar su infelicidad haciendo esto? Koharu se fue a la cama y se burló, no lo sé. Tal vez sea un comportamiento extraño exclusivo de los jóvenes. Sarutobi Hiruzen hizo tic-tac. Estuvo de acuerdo con la comisura de su boca, se dio la vuelta para encontrar un fuego y quiso encender la pipa y dar unas hermosas bocanadas. Después de buscar por un rato, Sarutobi Hiruzen frunció el ceño, ¿dónde está el fuego? Puedes usar la escalera de incendios, dijo Mito Kadoyan casualmente, y en un momento, analicemos primero los problemas de hoy y espéranos. Ahora puedes fumar todo lo que quieras. Buscando por un tiempo, Sarutobi Hiruzen asintió con impotencia, pero su ansia de fumar lo hacía sentir un poco incómodo. Después de discutir algunos temas, Mito Kaden y Koharu se despidieron y se fueron, mientras Sarutobi Hiruzen seguía buscando coincidencias. ¡Bum! Ian, ¿qué te pasa? Hiruzen Sarutobi levantó la cabeza. Mito Monoyan estaba tendido en el suelo en el momento, obviamente habiendo caído fuerte. Está bien. No sé por qué, pero de repente me caí. Mito Kadoyan se rió de sí mismo, tal vez sea porque es viejo. Se levantó y se dio unas palmaditas en la tierra de su cuerpo. Mito Kadoyan bajó las escaleras y salió del edificio Okage. En ese momento, me caí de repente. Cada uno de los ninjas de Konoha presentes lo vio. ¿Qué le pasa al consejero Ian? Tal vez te quedaste despierto demasiado tarde. Pero no es como si fueras a caer. Con la fuerza del asesor Ian, los ninjas de Konoha en el edificio Okage susurraron entre sí. Wugwan, y de repente recordaron lo que Licheye dijo antes. Liche también. Maldijo en su corazón, tienes boca de cuervo. Cuando termine la guerra, definitivamente me ocuparé de ti. Ah, Liche no le importaba si lo tratarían. Se sentía como un manantial de pensando ahora. El Dimension Slash se desarrolló solo en estos pocos días. Continuó practicando a puerta cerrada, pero Sarutobi y Ruzin todavía no había encontrado ninguna cerilla. Podía usar la escalera de incendios grande, pero la escalera de incendios pequeña solía iluminar. Los cigarrillos fallaron repentinamente. Solo pudo pedirle al Ningyambu que lo ayudara a encontrar cerillas para encender su cigarrillo, pero cuando se fueron, no pudo encontrar ninguna cerilla, y mucho menos encender su cigarrillo. ¡Bum! La pipa fue arrojada al suelo por Iruzin Sarutobi, Liche ya, boca de cuervo. De manera similar. Mientras Mitokatoyan salga hoy, no importa si el suelo es plano o no, si hay escalones o no, y no importa cómo muchas peleas comienzan. Si tienes un espíritu fuerte, no habrá momento en el que no te caigas. Su cara estaba amargullada y toda su cara estaba perdida. Al día siguiente. Mitokatoyan lo probó cuando salió, pero no se cayó. Con un largo suspiro, se frotó su vieja cara y entró al edificio Okage, manteniendo la cabeza gacha cuando entró. El ninja de nivel Kage tropieza cuando sale, diciendo que puede hacer reír a la gente. Es tan escandaloso. Koharu se fue a la cama y no creía en el mal, no creo que esto sea culpa de Liche. Si me preguntas, ustedes dos han estado bajo demasiada presión recientemente. Sarutobi y Ruzin y Mitokatoyan el asintió y miró hacia la puerta de la oficina. Liche tampoco vino aquí hoy. Eso es algo bueno. Sarutobi y Ruzin ató una cuerda a su muñeca y una caja de cerillas al otro extremo. Sacudió los documentos. Y comenzó el ajetreado trabajo de hoy. Hablemos hoy del informe de batalla desde la línea del frente. Mitokado y Koharu miraron las muñecas de Sarutobi y Ruzin con expresiones extrañas en sus rostros, preguntándose si su antiguo amigo y compañero de armas estaba sufre la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a Liche, el iniciador, estaba entrenando en el pequeño patio sin distracciones. Gracias a su apuesta con su amigo Xiaochun, Liche también ha desarrollado una nueva técnica prohibida sobre el espacio. El progreso es bastante rápido. Y se espera que los resultados estén disponibles en dos días. Las reglas son realmente invencibles cuando se usan correctamente. Por supuesto, después del entrenamiento, Liche también se tomó el tiempo para salir a la calle para probar a los residentes de Konoha. Es solo que Liche también tiene mucho prestigio ahora. Obtiene todo lo que dice y nadie puede disentir de él por supuesto, se trata solo de fuerza, pero todavía hay opiniones diferentes sobre otros aspectos. Pero Liche no quería usar habilidades pasivas. Por diversión, solo quería convertirlos en un refuerzo para su propia fuerza. Es un poco inmoral seguir mirando a F4 para arrancar lana, ¿no? GG se rió alegremente, y Liche no sintió lo más mínimo. Viejo Biden, si me haces alguna contribución antes de morir, podrás vivir estos años más. Interés. Dejando a un lado la sombra, Liche también salió después de tres días. Desarrollé dimensional Slash y la apuesta se ganó pero si se desarrolla de verdad, se necesitará mucho esfuerzo para descubrir las brechas y realizar mejoras posteriores. Al entrar al edificio del ocaje, Liche también llamó a la puerta y entró directamente a la oficina del ocaje. En el momento en que entró, Sarutobi y Ruzen, Mitokadenen y Koharu-Koharu sintieron que se enfrentaban a un enemigo formidable. Los tres habían reconciliado sus cuentas en los últimos días y siempre sintieron que algo andaba mal con Liche. ¿Qué tipo de diversión va a hacer hoy? Dolor de cabeza. Capítulo 154 Teletransportación y corte dimensional Y una apuesta con Mitokadoyan Consejero Ian, Escuché que anteayer se cayó mucho. Liche también señaló ¿Realmente quiere caerse? No quiero. Apuesto a que lo piensas hoy. No quiero. Mitokadenen se rascó el cuello y rugió con saliva volando, Licheye, Será mejor que seas honesto conmigo, de lo contrario, punto. Señor ocaje, tienes que cuidar del consejero Guanian. Liche también miró a Sarutobi y Ruzen, Apuesto a... Liche, Ya es suficiente. Sarutobi y Ruzen lo fulminó con la mirada, Dime, ¿No no has venido hoy aquí solo por algo tan aburrido? Solo quiero hacer una apuesta con el ocaje y los dos asesores. ¿Cuál es tu apuesta? Xiaochun miró a Licheye con cara fría mientras se dirigía hacia si tengo edad suficiente, Me gustaría apostar contigo. Esta relación era tan buena que Liche de repente se enamoró de Xiaochun. La apuesta es si entro a Anbu, ¿Qué tal? Liche también propuso directamente una condición de apuesta que Sarutobi y Ruzen y los dos asesores no pudieron rechazar. Esto siempre ha sido lo que quieren hacer. Mientras Liche también entre en Anbu y se ponga una máscara para permanecer en el anonimato, Dentro de unos años su prestigio entre la gente y la comunidad ninja será suprimido. Xiaochun Zuanzi respondió de inmediato. Está bien, haré una apuesta contigo. ¿Cuál es la apuesta? Apuesto a que puedo perfeccionar la técnica prohibida que desarrollé este mes y usarla hábilmente. Liche también miró a Xiaochun Zuanzi. Si gano, puedes ladrar como un perro por un día. Si pierdo, ¿Qué tal si te unes a los Anbu? Liche, me estás insultando. Xiaochun tembló de ira después de irse a la cama, no lo hagas. ¿Entiendes? ¿Tu identidad? Entonces, ¿Cuál es tu identidad? Liche también se burló, si no quieres apostar, solo dilo. No creas que eres superior. Entonces, ¿Qué tipo de arte prohibido? ¿Lo eres? Mitokadoyan interrumpió. Artes espaciales prohibidas. Haré una apuesta contigo. Mitokadoyan apretó los dientes, pero hay otra condición. Si pierdes, solo podrás quedarte en los Anbu por el resto de tu vida. Y no podrás interactuar con nadie excepto con el OKG. Contáctame. Apuesta. Liche también aplaudió e hizo una apuesta. Eh, yo también apuesto. Mitokadoyan no creía que Liche pudiera perfeccionar y usar la técnica espacial prohibida en un mes. Senjuto Virama, conocido como el maestro de las artes prohibidas, también es el maestro de Konoha F4. Ha estudiado muchas artes prohibidas en su vida, pero si calculas con cuidado, Senjuto Virama pasó mucho tiempo desde el desarrollo hasta la perfección y luego hasta el nivel de competencia, cuyo periodo es de al menos tres años. El, Liche, es tan virtuoso y capaz, ¿podrá hacerlo en un mes? Y aunque pierda la apuesta, ¿quieres que siga el ejemplo de un perro? Realmente no sabía qué decir, junto con la inocencia y la diversión, este tipo de apuesta de juego infantil hizo que Mitomenyan sintiera que Liche no era más que eso, y su estabilidad anterior y su paso a paso eran como una ilusión. Pero Liche ya es el único que sabe la verdad, y la apuesta debe ser reconocida. Un perro de juego como Mitomonoman con productos de juego en mal estado definitivamente tendrá una buena muerte. Todavía tienes que cobrar algunos intereses primero. Consultor Xiaochun, todavía quiero apostar contigo. Liche también miró a Xiaochun que estaba durmiendo de nuevo, apuesto a que hoy bebes agua para llenarte los dientes, ¿qué te parece? Oh, lo haremos mira, Liche. Fuanzi Xiaochun negó con la cabeza, deja de intentar halagar a los demás y no expreses tu insatisfacción de esta manera. Hemos sido muy buenos y amables contigo. Liche también asintió, sin importarle en absoluto. Lo que dijo Fuanzi Xiaochun más tarde. Luego, la apuesta está establecida, esperemos y veremos. Volviéndose. Para mirar a Salutobi Yiruzen, o Kagesama, ¿tienes algo que apostar conmigo? Tetsuya, deja de perder el tiempo. Salutobi Yiruzen negó con la cabeza y dijo, no te rindas. La aldea no se ha rendido contigo. Si cambias tu forma de pensar, aún así te reutilizaré. Salutobi Yiruzen pensó por un momento. Y sintió que Liche también estaba cediendo, pero su método era un poco inmaduro. ¿Ha sido eficaz su represión? Tal vez sea solo una simulación, echemos un vistazo más de cerca. Al ver que Salutobi Yiruzen no mordió el anzuelo, Liche nos molestó más, ya había conseguido lo que más quería y no le importaba el pequeño interés que quedaba. Además, usar la habilidad pasiva esta vez anulará la buena suerte futura y no será fácil usarla demasiado después de lograr el objetivo. Al darse la vuelta, Liche también se fue muy groseramente, lo que enojó mucho a Mito Menvian y Zuan Tzu Xiaochun. Pero la retribución de los dos, uno llegará hoy y el otro a fin de mes, Liche definitivamente esperará y verá. Beber agua y metérsela entre los dientes enfureció mucho a Liche con solo pensarlo. Merecerlo. Xiaochun, ¿tus dientes? Xiaochun también era una belleza cuando era joven, aunque es mayor, también está muy preocupada por su imagen. Pero hoy no quería hablar. Cuando vio a Liche entrar a la oficina de locaje para ver el chiste, reprimió su ira y no dijo una palabra. Tengo buenos dientes, pero ayer me sentí incómodo cuando bebí agua y, como resultado del uso del hilo dental, naturalmente perdí uno de mis dientes frontales. Liche también se fue después de ver la emoción. Dimensional Slash aún necesita mejorarse rápidamente. Habrá una emoción aún mayor esperándolo a fin de mes. Después de que Liche también se fue, Xiaochun se fue a la cama y reveló la verdad, con una pizca de miedo en sus ojos. Bebí agua y me la metí entre los dientes. ¿Cómo es eso posible? No bromes. ¿Cómo podría beber agua y metérmela entre los dientes? Dijo mi tomón con una sonrisa irritada, recordando la extraña situación en la que definitivamente tropezaría cuando saliera hace unos días. Además, las preocupaciones en su corazón son cada vez más fuertes. ¿La apuesta entre él y Liche? Ian, Liche se comporta de manera muy extraña y es difícil protegerse contra él. Será mejor que tengas más cuidado. ¿Le tengo miedo? Dijo con dureza mi tocado Ian, él es muy fuerte, pero yo no soy débil, y se atreve a obligarme. Es cierto que no se atreve, pero solo le preocupa que... La apuesta se cumplirá. Suficiente. Sarutobi y Rucen los interrumpió a los dos, con una cuerda todavía atada alrededor de su muñeca y una caja de fósforos atada a su cabeza, él, Liche, también es un humano, no un dios. Mito Kadoyan y Koharu, quienes se habían trasladado al dormitorio, se calmaron, pero en sus corazones la preocupación no ha disminuido en absoluto, sino que se ha vuelto más intensa. Si tú, Sarutobi y Rucen, no estás preocupado, ¿por qué siempre tienes una caja de cerillas atada a tu mano? Sin mencionar el miedo de Mito Menyan, el tiempo no se detendrá con él por mucho tiempo. En el pequeño patio de Licheye, la luz de la espada brilló, el corte dimensional se perfeccionó aún más, el consumo continuó disminuyendo y la tasa de error alcanzó un nivel extremadamente bajo. Después de secarse el sudor de la frente, Liche miró el espacio a su alrededor que de repente volvió a la normalidad y no pudo evitar levantar las comisuras de la boca. Todavía quedan 10 días, lo cual es suficiente para mí, y puede que incluso cumpla demasiado con la tarea. Dejando a un lado la sombra, Liche también se paró en el medio del patio, dimensional slash es solo un marco general que combina los límites. El principio de dimensional slash es combinar las habilidades con la espada con el límite de sangre del espacio, y hacer uso del colapso, la capacidad de plegado, insinuabilidad y estirabilidad del espacio. Espera, el poderoso corte derivado de ello. Mientras mueva el cuchillo, Liche ignorará la distancia en el espacio limitado y podrá cortar sombras densas del cuchillo sin esfuerzo adicional. Es la sombra del cuchillo, no la luz del cuchillo. Cada hoja está sincronizada en el tiempo y es sólida, y puede tener perfectamente en cuenta las características de la hoja de sombra para cortar todas las formas de chakra. No hay forma de esconderse, de romper la defensa del caparazón de la tortuga. Cortar el jade de la bestia con cola con una espada definitivamente se convertirá en la norma. Es solo que este consumo se puede reducir aún más. Específicamente, debe dividirse en tres niveles. Liche también lo consideró con mucho cuidado. El corte dimensional normalizado no tiene por qué ser muy destructivo, solo debe poder hacerlo de repente. Corta una larga distancia. Al igual que el enemigo con cabeza de buro. En este estado, el consumo de un corte dimensional es la cantidad de chakra de un ninjutsu de nivel B. Si se mejora aún más, debería ser un movimiento mortal, usando el poder del espacio para aplastar todos los ataques grandes o ataques enormes. El tamaño del cuerpo es suficiente. Con este consumo, mi propio chakra puede ayudarme a usarlo cinco o incluso siete veces. La muerte secreta definitiva es la forma completa. De dimensiones Lash, que bloquea el espacio, rompe el espacio y cubre una área amplia, y no hay forma de escapar. Si se consume, no cuenta el chakra almacenado en la armadura interna de escala inversa de antemano, que solo puede ser usado por mi una vez durante la batalla. Liche también hizo un balance e inmediatamente usó la fuerza en estas tres direcciones, tratando de poder usar hábilmente sus tres formas de dimensional Slash. Tres días después. Barra dimensional reversa. Balanceando el cuchillo con una mano, Liche ya no vio nada frente a él, pero un gran árbol a diez metros de distancia se derrumbó en un instante, con una sección lisa. Además, después de practicar dimensional Slash, la familiaridad de Liche con los límites de las manchas de sangre en el espacio ha aumentado una vez más a un nivel superior. La figura parpadeó, como si se hubiera reducido a una pulgada, no hubo imagen residual, pero de repente apareció a diez metros de distancia. Liche miró hacia abajo para comprobar el árbol caído y también sonrió. Un buen medio de ataque furtivo es incluso más efectivo que la espada repentinamente extendida de Ruoxue, acarició la espada de la sombra, ¿Quién hubiera pensado que mis ataques hacia adelante, hacia atrás o aleatorios podrían sincronizarse a diez metros, o incluso más lejos? ¿Puede causar daño a las personas de manera invisible? Este es Liche, quien también hizo uso de las características del plegado espacial, como doblar los dos lados de una hoja de papel que originalmente estaban muy separados, y atacar con un solo ataque. Puede ignorar la distancia entre los dos lados y causar daños sincronizados. Este es el poder original del espacio, en lugar de la aplicación superficial de la técnica del dios del trueno volador que simplemente omite la distancia de movimiento. Sonriendo y apartando la sombra, Liche dio un paso adelante, un paso abrupto que abarcó diez metros sin demora ni pausa. El principio sigue siendo la propiedad plegable del espacio. Dando un paso más hacia adelante, la figura de Liche ya era como una animación estancada con cuadros rotos, de repente salió muy lejos, pero no había rastro de su movimiento en el medio, como si la distancia se convirtiera en una especie de distancia bajo sus pies. En un abrir y cerrar de ojos, Liche llegó a su pequeño patio en solo una docena de pasos. Tsk, esto todavía consume mucho dinero Liche también negó con la cabeza, los límites superior e inferior de la técnica del dios del trueno volador no son tan buenos como mi límite de herencia de sangre espacial, pero consume mucho menos. Esta puede ser la técnica del dios del trueno volador. La única competitividad que queda, pero lo que Liche también quería nunca era menos consumo, sino mayor potencia, mayor alcance y mayor potencia. Ha alcanzado un estado avanzado de fobia a los disparos. Esta es una enfermedad que puede no curarse en toda la vida. Continuar desarrollando la forma intermedia de dimensionales Liche también se calmó y continuó entrenando e investigando sin parar. Otros tres días. Todavía en lo profundo del bosque de la muerte. Con una mano extendida hacia adelante, la hoja de sombra se inclinó hacia abajo. En un radio de 10 metros centrado en la punta de la hoja, aparecieron densas sombras de hojas. Cada una era una entidad y estaba cubierta por el poder del espacio. Corte rompe dimensiones. Liche también enfundó su espada, y las densas sombras de espadas frente a él también desaparecieron simultáneamente. Haga clic, haga clic, haga clic. Estaba completamente oscuro y lleno de grietas que podían bloquear toda la luz, y todos los objetos que vivían en el espacio desaparecieron repentinamente. Lo que es más afilado que la hoja deben ser las fluctuaciones y huecos que se producen cuando se fragmenta el espacio. Cuando el espacio se cerró de nuevo, los árboles gigantes en un radio de 10 metros estaban esparcidos por todo el lugar y el lugar roto había desaparecido para siempre, sin dejar rastro en el mundo. Si se combina con el movimiento espacial a corto plazo dentro del límite de sucesión de sangre espacial, entonces este movimiento se llama... Dimension Slash Instant Break. Liche también desenvainó su espada nuevamente. En el momento en que hizo un movimiento, se teletransportó sin problemas a 10 metros de distancia, y el espacio dentro de 10 metros detrás de él se hizo añicos, y una turbulencia espacial afilada estaba por todas partes. Y la espada física de la sombra. Mirando hacia atrás, Liche también se sintió deslumbrado cuando miró las grietas espaciales entrecruzadas y las sombras de los cuchillos, así como las diversas fuentes de luz que fueron capturadas y no pudieron escapar. La violencia debe ser extremadamente hermosa. Cuanto más hermosa es, más peligrosa es. Cualquier ataque o arma que sea fea y se desvíe de la estética es inmadura o tiene laguas. En resumen, Liche también se encogió como una pulgada. Se fue y regresó a casa nuevamente. El último paso, el último secreto, tiene que acelerar el proceso. El día antes del último día del mes, Liche también guardó su espada y se puso de pie, y se desarrolló la forma final de Dimensional Slash. Es demasiado poderoso para mostrarlo, Liche también sonrió y negó con la cabeza, pero su sonrisa era fuerte y obviamente estaba extremadamente emocionado. Un golpe con todas tus fuerzas, nadie puede esconderse, nadie puede romperse, nada puede ser cortado, nada puede ser destruido. Y tu nombre es... Dimensional Slash... Anihilation. Envainando el cuchillo, Liche también esperó el amanecer con una sonrisa, no te pierdas la gran emoción de Mito Monova, que es un día para aprender a ladrar a un perro. Aunque fue gracias a su apuesta que Liche pudo lograr tal logro, por supuesto Liche no podía faltar a la hora de reír, lo máximo que podía hacer era ser amable y no reír tan fuerte. Temprano a la mañana siguiente, Mito Kadoyan se levantó y lo primero que dijo fue... ¡Guau, guau, guau! Mito Menyan rápidamente se tacó la boca, con desesperación en sus ojos, pero cuando su esposa se acercó y le preguntó... ¡Guau, guau, guau! No puedo cubrirlo con mis manos, no puedo cubrirlo en absoluto. ¿Qué hacer? El consejero Ian, Liche también vino de visita. Desaparecido. Pero la respuesta seguía siendo el ladrido de un perro, y el gesto era muy antropomórfico. Afuera de la puerta, Liche también se rió a carcajadas. El consultor Ian es muy recto y recto. Dijo que si ladra como un perro, debería ladrar como un perro. Realmente habla en serio. Iré y te ayudaré a difundir esta cualidad. Abrió la boca para difundir. Rumores y los refutó, y no fue Liche. También es un rumor, pero es la verdad. Mito Kadoyan, ¿te has dado cuenta de cómo era cuando mi maestro Sakumo ataque era tan incomprensible? Liche también se burló, diciendo que Mito Kadoyan estaba imitando los ladridos de los perros cuando conocía gente. La emoción es cada vez más fuerte. Capítulo 155 Mito Kadoyan aprendió a ladrar como un perro y formó una alianza con Uchiha. Mito Kadoyan está dispuesto a aceptar la apuesta y perder para aprender a ladrar como un perro. Los ladridos del perro de Mito Kadoyan duraron un día. El prestigio de Mito Kadoyan está arruinado. Che y Esama desarrolló una nueva técnica prohibida superpoderosa. La situación de batalla en la línea del frente no es optimista. Solo Lord Tetsuya puede salvar a Konoha Mito Kadoyan renuncia sin demora. Cuatro de los dos temas candentes en Konoha Villaje pertenece a Mito Kadoyan. El prestigio cayó rápidamente y fue imposible recuperarlo. Me gustaría preguntar, ¿qué alto directivo de la aldea no dejaría de ladrar por un día? Si una persona así pudiera continuar en una posición de alto nivel, ¿cómo se reirían las personas de otras aldeas de Konoha y de Envillaje? ¿Quieres más tu cara? Realmente ya no lo quiero. Aunque su prestigio se desplomó y abundaba la insatisfacción pública, Hiruzen Sarutobi simplemente lo trató con frialdad, preparándose para esperar hasta que pasara el centro de atención antes de dejar que la llama de la puerta Mito apareciera nuevamente. Además, Sarutobi Hiruzen también publicó varias noticias candentes, incluido Licheya y la situación de la batalla en el frente. Mientras lo reprimía, publicó otras noticias candentes para desviar la atención de los aldeanos de Konoha. Este tipo de crisis de relaciones públicas puede considerarse excelente. Pero hacer esto hizo que Licheya lo odiara aún más. Es realmente un doble rasero. Licheya también apretó los dientes, ¿por qué no lo manejaste a tal manera cuando mi maestro Ataque Sakumo estaba allí? Oh, pero espera, la inflamación de Mito Gate ha sido clavada en el pilar de la vergüenza. Incluso si se suprimen las noticias negativas, otros las recordarán cuando se vuelvan a mencionar en el futuro. Este tipo de cosas no es tan fácil de olvidar, al menos yo no puedo olvidarlas. Licheya también cerró la puerta. Con la intención de evitar el centro de atención, mantener los temas candentes alejados de él, no quiere aumentar el calor de Mito Gate. Hacer click. Justo cuando se acostaba en el sillón reclinable, el sillón reclinable que había estado con Licheya desde que nació se hizo pedazos y Licheya casi se cae. Obviamente, una vez finalizada la habilidad pasiva, la buena suerte sobregirada comienza de vengarse. Pero Licheya tampoco tuvo mucha buena suerte, o tal vez tuvo mucha buena suerte, algo de mala suerte iba y venía rápidamente y un poco de atención no lo afectaría demasiado. Aguanta y pasará. En cuanto a las habilidades pasivas de Shinjue, son normales. No están basadas en reglas, ni auxiliares, ni en combate. No hubo ganancia ni desventaja, y Licheya no le prestó atención ni lo usó. Después de escapar de la mala suerte ese día, Licheya también se dedicó a pulir el límite de competencia de la mancha de sangre en el espacio para ver si podía desarrollar otro ninjutsu. La fusión del límite de sucesión sanguínea de tipo espacial y el extraño puño de poder debería tener un muy buen efecto. Un mes pasó sin incidentes, y el mes siguiente, Licheya también cumpliría 11 años. Las habilidades pasivas siguen siendo comunes, pero la mentalidad de Licheya es tan estable como siempre. De pie frente al marco de la puerta, Licheya también puso la sombra en su cuero cabelludo, dejando una marca en el marco de la puerta. A sus 11 años ya mide poco más de 1,6 metros y está creciendo muy rápido. Se estima que Licheya medirá 1,7 metros de altura dentro de un año. Esa altura ya es muy buena. Es solo que en comparación con su vida anterior, todavía es un poco más bajo. Me pregunto cómo estarán Kakashi y los demás. Licheya también miró en dirección al campo de batalla ninja de Igua, debería estar bien. No he recibido ninguna noticia de que alguien haya sido asesinado hasta ahora. De hecho, Iruzen salutó y tenía razón sobre las noticias en la primera línea. Licheya también las bloqueó unilateralmente y también le prohibió a Licheya usar bestias psíquicas para intercambiar mensajes con la gente en la primera línea. Y la única forma en que Licheya se enteró de la noticia fue a través de las charlas de sobremesa de los aldeanos del pueblo. Pero además, Licheya también tiene una base importante para juzgar. Yo soy para todos, todos son para mí los dones de esta habilidad pasiva pueden continuar para siempre. Licheya estaba indefenso al principio, pero ahora que no ha recibido ningún regalo, realmente lo hace sentir aliviado. Si no hay regalos, nadie muere, lo cual es bueno. Por supuesto, este rango está limitado a todos los miembros de la primera brigada ninja. Las otras personas no aumentaron su preferencia hasta el final de The Ad Foyou durante el mes en que duró la habilidad pasiva. En cuanto a los que vinieron más tarde, debido a que la fecha de vencimiento de sus habilidades pasivas había pasado, ya era demasiado tarde para que aumentara su favorabilidad. No le darían regalos a Licheya después de su muerte y Licheya, naturalmente, no conocía su seguridad. Los días pasaron así, y Licheya también miró al equipo reunido en la entrada de la aldea y supo que era Sarutobi Hiruzen quien estalló de nuevo, y su edad era cada vez más joven. Una figura familiar llamó la atención de Licheya. Uchiha Shisui. Este año solo tienes seis años, ¿verdad? Licheya también murmuró en su corazón. Pensé que Hiruzen Sarutobi quitaría el poder de sus hombres, pero esto es lo que pasó. Sacudiendo la cabeza, Licheya también se dio cuenta. Uchiha Shisui lo seguía, el niño detrás de él tenía solo unos tres años. Cuando vio los pliegues nasolabiales a ambos lados de la nariz del niño, Licheya lo reconoció al instante. Uchiha Itachi. Estos dos son hermanos en problemas Licheya no se adelantó. Uchiha Itachi obviamente vino a despedir a Uchiha Shisui, y no tenía sentido que muriera. Pero Licheya tampoco fue allí, sino que alguien vino a buscarlo. Uchiha Fugaku y Uchiha Mikoto, la pareja, aún no se han alineado en el campo de batalla. El potencial de guerra actual de Konoha no se ha agotado. Los ninjas de élite, como los jefes de varios clanes ninja, todavía permanecen en la aldea para defenderla de ataques involuntarios. Durante la segunda guerra ninja, el equipo de ataque furtivo de Iwaninja casi arrasó Konoha, por lo que debemos estar en guardia. Si la situación de guerra continúa deteriorándose, Uchiha Fugaku irá al campo de batalla y el pequeño Uchiha Itachi también será llevado con él. Pero eso sucederá en los próximos uno o dos años y no es necesario ahora. Secretario Tetsuya Uchiha Fugaku se adelantó, sus palabras fueron duras, pero se podía ver que estaba haciendo todo lo posible por suavizar su postura. No hay manera, la situación es más fuerte que la persona, la fuerza y el estado superficial de Licheya ya pueden hablar con Uchiha Fugaku e incluso con el clan Uchiha en pie de igualdad. Además, los dos tienen algo en común. Ambos son impopulares en el pueblo. Uchiha Fugaku y Licheya también son aliados naturales. Mayor Fugaku, mayor Mikoto. Licheya también asintió levemente y saludó. ¿Estás aquí para enviar a tus compañeros de la tribu al campo de batalla? Bueno, el campo de batalla de primera línea no es optimista. Uchiha ha hecho todo lo que puede. Fugaku van con una expresión facial, secretario Tetsuya, ¿le gustaría, caminar conmigo? Licheya, naturalmente, no tuvo objeciones e hizo un gesto de por favor con una mano, naturalmente un paso detrás de Uchiha Fugaku. Uchiha tuvo que abrazarlo y Licheya hizo lo mismo, Uchiha Fugaku se sintió muy cómodo y sus palabras se volvieron más suaves. Secretario Tetsuya, se dice que su relación con Obito es bastante buena. Más que buena, son parientes y amigos, hermanos y hermanas verdaderamente queridos. Licheya también dijo con palabras exageradas. Siento que puedo conseguirlo. Junto con Uchiha, Uchiha Fugaku frunció los labios, un poco vagamente, pero sus pasos eran obviamente mucho más rápidos. A mí, Uchiha, también me gusta ser amigo de personas destacadas como el secretario Tetsuya. Uchiha Fugaku miró a Licheya con seriedad, y los obsequios que el secretario Tetsuya le dio a nuestro clan antes, los apreciamos y valoramos mucho. Licheya dijo. Tetsuya básicamente descubrió los pensamientos de Uchiha Fugaku e inmediatamente sonrió aún más feliz. Los Uchiha son de hecho un grupo de personas con enfermedades mentales, pero siempre que no se les obligue a enfermarse mentalmente y se les brinde la medicina y la orientación adecuadas, la causa de su enfermedad mental se debe a los forasteros y, naturalmente, apuntarán a los forasteros. También valoró la amistad de Uchiha Licheya y también asintió, algunas personas no entenderán nuestro amor. Uchiha Fugaku se quedó atónito por un momento y luego preguntó con cuidado. ¿Secretario Tetsuya, no lo cree? ¿Es el Sharingan una maldición? Obito lo ha demostrado todo. Licheya también suspiró, solo Uchiha que entiende el amor puede tener un mayor potencial. Uchiha Fugaku se detuvo y dijo seriamente. Después de mirar a Licheya durante mucho tiempo, su la cara seria se derritió como hielo y nieve, y los músculos de su cara paralizada comenzaron a curvarse. Secretario Tetsuya, parece que realmente entiende a Uchiha. Es solo que he estado en contacto con Obito durante mucho tiempo. Licheya también sonrió, y si a Fugaku Senpai no le importa, puede llamarme. Por mi nombre. Lo mismo ocurre contigo. Uchiha Fugaku sonrió. Es mejor para mí llamarte mayor. Eres mucho mayor que yo. Licheya todavía le puso cara a Uchiha Fugaku. Después de todo, Licheya también es un profesional cuando se trata de persuadir a la gente, y los Uchiha en realidad no dan tanto miedo, lo que les falta es solo orientación o engaño. Este tipo de persona a la que le gusta ser amada, que puede asfixiarse por sus sueños con tal de que le den un poco de dulzura, o que lo da todo, es tan linda. Si Licheya fuera el jefe, Uchiha definitivamente sería nombrado el mejor empleado, no uno de ellos. Tetsuya, ¿qué tienes en mente ahora? Uchiha Fugaku fue muy directo, no es que no supiera cómo moverse, pero simplemente no quería. Algunos viejos han hecho un desastre en la aldea, pero Fugaku Senpai no tiene idea. Nosotros, los Uchiha, no tenemos amigos. Uchiha Fugaku fue muy directo, algunas personas con las que los Uchiha desdeñamos ser amigos, y otras personas consideran nosotros como enemigos. La clásica capa de sándwich de Uchiha, aquellos que son lo suficientemente fuertes piensan que los Uchiha son demasiado peligrosos, pero no les gustan los Uchiha que son similares. Son dominantes y están intercalados en el medio, convirtiéndose en un clan que todos odia excepto durante las guerras. Entonces mi fuerza es obviamente suficiente. Pido disculpas a Tetsuya-kun por el Uchiha que nos precedió, dijo Uchiha Fugaku de repente. Ya es una muestra de buena voluntad y se han hecho muchos esfuerzos. Mayor Fugaku, no hay necesidad de ser así. No soy el tipo de persona mezquina. Cuando se trata de mis amigos, excepto por algunas cosas grandes y pequeñas, nunca me importan las cosas pequeñas. Uchiha Fugaku se sintió cómodo. Y ya reconoció a Licheya como su aliado natural y con entusiasmo lo llevó a la estación de Uchiha. Uchiha-kun, si te gusta, la puerta del clan Uchiha siempre estará abierta para ti. Este repentino progreso hizo que Liche se sintiera un poco halagado. Mayor Fugaku, no conoces mi situación actual, ¿verdad? Sí, pero yo, Uchiha, no estoy en una situación mejor que Tetsuya-kun. Liche también miró a Uchiha Fugaku, estamos caminando juntos, alguien no puedes quedarte quieto, no estás preocupado. ¿Por qué yo, Uchiha, puedo estar solo? Dijo Uchiha Fugaku con una cara fría, esto no se debe a nosotros, sino a que algunas personas tienen malas intenciones en... Pero mayor Fugaku, necesito ser amigos, no intereses, creo que deberías saberlo. Liche también dijo muy seriamente. No les mentiré a mis amigos, y mucho menos dejaré que mis amigos me mientan a mí. Las consecuencias serán muy graves. Esto. Liche ya tiene tanto apetito por Uchiha Fugaku y por todos los Uchiha. Lo mismo ocurre con nosotros, Uchiha, dijo Uchiha Fugaku sin rodeos, seremos una muy buena alianza, y también será la alianza más cómoda. Después de que... Cayeron las palabras, Uchiha Fugaku extendió su mano. Liche también extendió su mano sin dudarlo. ¿Es esto una alianza? Para ser honesto, la velocidad es tan rápida que ni siquiera puedo imaginarla. Te hemos investigado, dijo algo Uchiha Fugaku. Nunca había sentido que fuera tan fácil tratar con forasteros, e hizo una. Oh, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo? Desde el momento en que tú y Obito se hicieron amigos. Uchiha Fugaku no le preguntó a Liche si estaría enojado, estamos considerando el propósito de su contacto. Con Obito. Solo somos amigos, nos apoyamos mutuamente y seguimos adelante. Has aprendido muchas cosas de nosotros, Uchiha. Aunque es un conocimiento normalizado en nuestra familia, lo has aprendido todo. Uchiha debería ser más hablador. No todo ese eufemismo, ese conocimiento ya se considera valioso en algunas familias. Liche también extendió las manos, excepto por mí, cuando otros te escuchen decir esto, definitivamente pensarán que los estás menospreciando. Oh, solo los débiles. A ellos les importa lo que digan los demás. Uchiha Fugaku sacudió la cabeza con frialdad, porque no lo hacen, entonces usan la ira para encubrir su debilidad interior. Liche también levantó el pulgar. En cuanto a la forma de chatear de Uchiha, es normal que no tenga amigos. Soy el número uno del mundo y rechazo a todos los perros que lamen que no sean lo suficientemente fuertes, no es de extrañar que mi popularidad haya mejorado. Entonces soy yo el fuerte? Lo eres, reconocemos la fuerza de Tetsuya-kun. Uchiha Fugaku asintió y luego continuó, Tetsuya-kun, a través de Obito, aprendes de nuestro clan. Queríamos ajustar cuentas contigo. Pero, mi maestro es Ataque Sakumo. Bueno, no queremos crear enemigos adicionales. Pero todavía teníamos objeciones hacia mí en ese momento. Liche también lo miró. Uchiha Fugaku preguntó, ¿Cambiaste de opinión después de que Obito despertó a los dos Magatama Sharingan? Sí. Uchiha Fugaku asintió, Eres muy similar al Senjuasidama de pasado, pero eres más maduro que él. Sabiduría. Solo porque compartí la vena del dragón con Obito, mi evaluación es tan alta como la de Senjuasidama. Sí, debido a que tiene beneficios, nadie pensará en amigos a miles de kilómetros de distancia. Incluso a riesgo de ponerse en peligro. Uchiha Fugaku miró a Liche ya con calma, nosotros, los Uchiha, siempre hemos anhelado este tipo de relación, y siempre la hemos anhelado. Creo que Tetsuya Kun debería entenderlo. Este tipo de cosas, todo el mundo lo querría, ¿verdad? Liche no ocultó su deseo, bueno, mayor Fugaku, de ahora en adelante, no tienes forma de retirarte. Odio la traición y soy capaz de lidiar con ella. ¿Traidores? Yo, Uchiha, soy igual. Después de terminar sus palabras, Liche y Uchiha Fugaku se miraron y sonrieron. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.